Bienvenidos a la semana del optimismo. Muchos debates hablando sobre el distanciamiento, de posibles rebrotes, de normas de seguridad de la UCI que cambian de un día para otro, cambios de ruta, dudas sobre celebraciones de carreras, algunas canceladas, ciclistas que mandan a casa por precaución. Pero un joven belga resiste al virus invasor y gana a Burgos con una poción mágica que lo hace invencible. La soberbia. Soberbia dentro y fuera de la carretera. Y bendita soberbia, la de la carretera. Aquí estamos un día más en ciclismo de ayer y de hoy. Todo a punto para contaros muchas cosas. Tenemos trabajo. Por fin disfrutamos de Burgos y os lo vamos a contar. ¿Y qué me decís de la strade? ¿Qué monumento? Digo, carrerón. Haremos un repaso a las noticias, el futuro del Kedfarma. Os avanzaremos las previas del Tour de Polonia y la Miran San Remo. Por favor, que se pueda correr. Y os traeremos otro libro. Esta vez del libro de Tim Crave, el ciclista. Y todo esto, como siempre, con la ayuda de mi compañero David Gómez Cidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Pues aquí estoy Jordi, sacándole el polvo a mi colección de revistas del Meta 2000 para ver si antes habíamos disfrutado de un corredor igual. Y optimista al ver que las carreras se van celebrando. No, sino algún sobresalto, pero con la sensación que las estamos disfrutando más. Será el mono de tantos meses sin ciclismo. Os recordamos que ciclismo de ayer y de hoy es un podcast de ciclismo sin filtros, que nos podéis escuchar desde casi cualquier plataforma de podcast. No hay excusas para no estar al día del mundo del ciclismo. Y si os apetece, podéis visitar nuestra web ciclismoayerhoy.com, en la que encontraréis información ampliada sobre los temas que tratamos en el podcast, artículos exclusivos, encuestas y todas las previas de las carreras más importantes, tanto masculinas como femeninas. En la página de contactos de nuestra web encontrarás todas las formas de interactuar con nosotros. Y ya sin más, empezamos a pedalear. Pues bueno, Jordi, ¿quién lo iba a decir? Episodio 4. Ya estamos aquí otra vez. Hace 3-4 semanas ni nos hubiéramos imaginado estar hablando aquí para tanta gente de ciclismo. Y bueno, lo volvemos a hacer. La primera cosa, ¿sensaciones de esta semana de ciclismo a lo grande? Sí, sí, a tope, a tope. Sin descansar demasiado, con mucho ritmo. Esta semana hemos tenido Burgos, hemos tenido la Estrade, tanto masculina como femenina, que hemos tenido Hecho. Ha empezado también la ruta de Citania. Bueno, hablaremos un poco de eso al inicio del programa. Nos iremos centrando un poquito primero en Burgos y, bueno, analizaremos un poco qué hemos visto en Burgos y si podemos sacar alguna conclusión o no de lo que hemos visto. Porque, vaya, no sé si crees tú que lo que ha pasado en Burgos nos servirá en el futuro para, bueno, para analizar lo que nos puede venir. ¿Tú qué crees? Bueno, a ver, es un arranque. Es un arranque que ya tocaba y que no ha empezado mal, ¿no? Yo creo que hay tema a destacar, hay temas, cosas importantes, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque yo creo que en este arranque hemos visto, pues, gente muy informa y otros no tanto, ¿no? Y yo creo que hay tema para hablar. Es evidente que quedará terreno, quedará terreno por delante. Son tres meses con muchos kilómetros por delante, muchas historias y el que hoy va mal, mañana puede ir mejor y también puede pasar justo lo contrario, que el que hoy ha empezado muy bien, mañana le venga un bajón. O sea, es que veremos a ver cómo queda todo esto, ¿no? El confinamiento, cómo ha ido el rodillo, cómo es una temporada distinta, vamos a ver cómo va. Sí, sí, no, sí estoy de acuerdo contigo, que aunque parezca corta la temporada, se va a hacer larga, ¿eh? Y puede ser que lo que tú dices, ¿no? De que los que empiezan ahora a tope, cuando lleguen a los momentos clave, tour, giro, vuelta, ya no tengan gasolina que gastar. Bueno, supongo que todos los que estáis escuchando ya sabéis que Renko de Benepol se ha hecho con la Vuelta a Burgos, que se hizo con la Vuelta a Burgos de una manera, vamos a decir, bastante tranquila, ganando la tercera etapa, en final en el pico en blanco y en la quinta etapa, en la que acababa en Laguna de Nelia con alguna duda. Si quieres, Jordi, empezamos por ahí. ¿Te creó dudas esa última subida o solo lo veo yo? No, a ver, yo no creo que sean dudas directamente, ¿eh? O sea, yo lo que veo es que Renko pecó, pecó ahí un poco de falta de experiencia, porque al menos pienso que la tercera, la tercera etapa, pues, es tal como lo dijo él, o sea, pregunta por micro, le dicen que, o sea, por radio le dicen que los ven malos los demás y él tira. Ahí nada que contar, o sea, al contrario, nos levantemos todos del sillón y dijimos, chaval, ya nos has comprado, ¿sabes? Aquí ya nos has comprado, esto ha sido perfecto, para adelante, la llegada, pues, bueno. Bueno, pero Jordi, Jordi, antes de eso, antes de eso, el ataque en la primera etapa. No, claro, claro, es que, ya, es que es eso, es que Renko empieza a Burgos atacando ya en la primera etapa, en que lo tienen, bueno, lo paran porque en viento en contra, pues, hubiese sido una burrada y seguramente le hubiese podido costar la carrera. Luego en la tercera Almeida hace eso, que no lo paran, ¿vale? Y en la quinta yo creo que ahí está un poco la clave, y es que él, tengo la sensación de que él se lo creyó un poco demasiado. Y hay ese momento que llega Almeida por detrás, que, yo que sé, todos los que hemos visto un poco de ciclismo, no hace falta entender mucho, ves llegar ahí Almeida y dices, hostia, perfecto, tío. O sea, ahora Almeida... Se pone delante... Se pone delante, te hace un poco el juego y tú te vas. Pero es que no le dejo tiempo ni a hacer eso. No, no, no. Es que casi, casi Almeida no le da tiempo ni a conectar. Es que justo llega a conectar, ataca Renko. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí comete un error. Comete un error porque no solo no es compañero, o sea, no tiene compañerismo con Almeida porque al irse en ese momento lo vende totalmente. Llega un punto que incluso todos pensamos, uy, Almeida se hunde. Y luego Almeida demuestra ya... Bueno, para mí lo de Renko es muy bestia, pero lo de Almeida me parece de traca, ¿eh? Sí, luego hablaremos de Almeida, luego hablaremos. Luego hablaremos de... Para no liar, para no liar. Sí, sí, sí. Pero ahí, claro, yo creo que Renko comete un error y Sosa y Landán no son dos chavalillos. Son dos tíos, a ver, Sosa es joven, pero quiere decir que tiene experiencia y se lo miraron diciendo, sí, sí, tú tira que está aún a quitarse equivocado. Yo creo que tanto Sosa como Landán tenían claro que Renko se había equivocado en ese momento. A mí lo que... Yo cuando lo estuve viendo en directo, pues quedaba nada, un kilómetro y medio para llegar. Y claro, tú vas de líder, un kilómetro y medio, con... Creo que eran más de 30 segundos de ventaja tenía sobre el segundo. Es decir, no tienes necesidad de atacar. Ninguna. No la tienes. Te puedes poner ahí a rueda y quizás en los 500 últimos metros metas una chafa y te llevas la etapa y te haces más grande. Sí, sí. Bueno, total, que decides atacar. Atacas siendo líder y me parece que fueron 300 metros, una cosa así, se para, mira para atrás y se frena. No sé, a mí me dio la sensación de que no podía, porque si hubiera podido, si hubiera podido, se hubiera ido y punto. Yo creo que se da cuenta que le están ganando terreno, tanto Landán como Sosa. Y que le puede peligrar incluso la vuelta, su pres. No, no, no creo en ese sentido. Yo creo que realmente se da cuenta que lo pillan, o sea, que no va a hacer su victoria sobrada. Yo creo que cuando arranca, él piensa, estos los quemo y entro otra vez. Bueno, ya verás tú el simbolito que voy a hacer esta vez, ¿no? No sé si en vez de quitarme el polvo voy a hacer otra cosilla, ¿no? Yo creo que él se veía más en ese sentido, ¿sabes? De la voy a volver a ganar. ¿Te gustó, por cierto, la dedicatoria? Bueno, a ver, no, no, no me gustó, no me gustó, o sea, no me di cuenta, ¿eh? Yo cuando entró desde la imagen lejana, parece que sí que hace un gesto, me fijé más en que casi se mete una hostia contra el cámara, que pensé, digo, que ha hecho este. Luego me di cuenta que era por hacer el gesto que luego casi se come el cámara. Pero te diré otra cosa. O sea, yo creo que Remco tampoco hace falta que lo sacrifiquemos ahora por este gesto. O sea, yo creo que Remco es joven. Ese carácter le va a llevar a ser mejor. O sea, le va a llegar a ser bueno porque a veces uno mismo hay que creérselo, ¿vale? Hay que tener ese dedo de yo soy el mejor. Yo creo que ese Remco le puede llevar a ser mejor. Y si es necesario de cara al público y lo que enseña, bueno, no lo sé. Es que yo creo que, bueno, ya con otra gente ya lo ha hablado. Es un tema de que ya hay deportistas en este mundillo que tienen este carácter y los aprecia medio mundo. O sea, no lo sé. No lo sé. El caso de Cristiano Ronaldo es muy claro. Es un tío con un carácter fuerte y tal y que muchas veces ha hecho cosas delante de cámara que no gustan, pero sigue siendo un gran deportista y es admirado por medio mundo. O sea, no lo sé. Yo creo que tenemos que ser tan tranquilos. Es jovencillo y aprenderá. Y aparte que escuché, perdón, ¿eh? Escuché a Carlos de Andrés un comentario que me gustó mucho. No, no, perdón. No era Carlos de Andrés. Era el Alix de Eurosport. Que dijo, no os olvidéis que Remco en el Mundial pasado hizo un trabajo muy bueno para remontar a Gilbert. Y ahí demostró justo lo contrario. O sea, que también es un tío que hace equipo. Y eso nos lo tiene que demostrar. ¿Sabes lo que te digo? Porque de momento estamos viéndose a parte chula, pero dicen que también es un buen tío de equipo. A ver, a ver si nos lo demuestra. Con el meida en la quinta etapa no lo fue mucho, ¿eh? No, ahí se equivocó. Ahí se equivocó. Yo creo que ahí se equivocó. Y seguramente lo reconoce. Yo sobre el gesto opino lo mismo que tú. Opino lo mismo que tampoco hay que crucificarlo. Que lo fácil es crucificar a un chaval así con 20 años. Y yo creo que es un... No sé, es la manera de quitarse la presión de encima un poco también de la última semana. Porque si te acuerdas el episodio pasado, estuvimos hablando un poco del otro chavalito, el de 17 años. Claro. El de nombre impronunciable, Cian Buch de Broek. Sí. Y las declaraciones que tuvo Renko con él, diciéndole que cuando él gane lo que yo he ganado, entonces podemos hablar. Y la gente se le tiró un poco encima a Renko. Y yo creo que ese gesto es... Se quitó como un poco los nervios, ¿no? Como la tensión de encima. Yo lo veo así. De momento lo veo así. De momento lo veo así. Hay que dejarlo que vaya evolucionando. Y tiene un reto muy duro por delante. Y ya he leído varios comentarios de haber... O sea, él mismo... O sea, diciendo que a ver cómo aguanta esa tercera semana del giro. Sí, él lo ha dicho. Lo ha dicho esta semana. Y incluso su padre también, en alguna entrevista que he visto de algunos compañeros... Bueno, también es una... También hablaba de que el padre también lo había dicho. Está por ver cómo aguanta ese giro. Y que bueno... Bueno, también es una forma de ponerse una tirita, ¿no? Sí, sí, no. Pero yo lo entiendo. Por si acaso. Claro, pero yo lo entiendo. Que también lo están poniendo... O sea, lo estamos poniendo todos en un pedestal. Y... Y claro, ellos... Creo que ahí están intentando ser prudentes. Aparte de su... Bueno, pero Jordi, es normal poner un pedestal. Porque en la tercera estaba... Bueno, ya incluso en la primera. Cuando atacan el llano. Y en menos final le saca 45 segundos al pelotón. Yo casi estaba de pie ya. Estaba de pie en la tele. Diciendo, ¿este tío qué? ¿Dónde va este tío? Es que es mucho más difícil. Mucho más difícil lo de la primera etapa. Sí, y tanto. Que lo de las otras dos. Porque... Porque lo de las otras dos. Pues bueno, pues va a haber entrenado montaña y tal. Y aguantar tal. Y quién sabe hasta qué punto. Pues los otros escaladores también están en su mejor momento, ¿no? Tienes... Puedes tener dudas. Pero, o sea... Un abanico, como Dios manda. Con un viento en contra. Pegar eso. O sea, eso es cuidado. Eso es nivelazo, ¿eh? Sí, sí. Lo hizo genial. Yo lo que te dije. Vamos a disfrutar del momento. Vamos a disfrutar del momento. Vamos a dejarnos ahora de gestos y tonterías y soberbias. Y disfrutemos del momento. Y a ver hasta dónde llega este chaval. Y otra vez. Y si llega el Giro y no lo gana, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. De hecho, es más. Si no pasa hay caído o tal, auguro que... Y te voy a decir... Un top 5. Yo lo veo en un top 5 y se va a aplaudir. Pero, Jordi, es que si no hace top 5 tampoco pasa nada. No, ya, ya. Ya lo sé. Pero es que lo veo en ese nivel, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo creo que donde está la diferencia de lo que estamos hablando es que la gente lo ve ganando, ¿sabes? Y yo creo que para ser un poco más precavido, pues con un top 5, oye, ¿quién firmaría un top 5 en un Giro? Ya. Creo que muchos ciclistas. Pero es que ahora, después, a lo largo del programa hablaremos de la previa de Polonia donde también corre él y seguro que todos estamos ya esperando que también gane Polonia, pero es que a lo mejor Polonia no tiene que ganarla y no pasa nada porque no gane Polonia y no pasa nada. Además, se va a encontrar con Schalmann, que Schalmann está en un momento de forma muy bueno y lo normal sería que la ganara el alemán, incluso. Es posible. No pasa nada porque Renko no gane. Pero bueno, ¿nos está acostumbrando mal el chaval? Sí, sí, a ver, si partíamos de la base que a Renko le veíamos... Teníamos dudas por el simple hecho de que estas vueltas que venían, Burgos, Polonia y lo que le viene por delante antes del Giro, no había Kronos. Este tema ya, como quien dice, lo aparcamos. Ya sabemos que no necesita Kronos este chico. O sea, este chico puede ir a todos los terrenos. Él mismo lo ha dicho. Él lo ha dicho en redes que lo que ha hecho en Burgos es mucho más importante que lo que había hecho antes en Portugal y en Argentina. Totalmente. Él mismo lo ha dicho. Totalmente. Él también hoy ha dicho, él se da cuenta de que el ataque no era necesario y que tiene que aprender de ello. Él mismo se ha dado cuenta que hizo, bueno, que la lió un poquito con el ataque y hubiera... Yo te vuelvo a decir, a lo mejor se podía haber puesto la cosa un poco comprometida. Porque si a un kilómetro 200 y tal lo cogen, le viene un poco de pájara y a Landa, bueno, Sosa, pero Landa sobre todo, le entra el trenecito, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, 30 segundos de la misma manera que tú los recortas en la etapa 3, te los recortan en otra etapa. Quedaba menos quizás, pero que yo más allá, fíjate en un detalle, más allá del tema de que hubiese pedido perder Burgos o no, para mí es mucho peor lo que podría haber pasado internamente en el equipo, ¿me entiendes? Porque creo que es un error más importante el que cometes con tu propio compañero que con la posibilidad de perder Burgos, ¿me entiendes? Porque es evidente que ese movimiento no se lo dice el equipo, porque nadie que entienda un poco de ciclismo, bueno, o sea, cualquier director de cualquier equipo, me da igual el que me digas, le va a decir, ataca ahora que está llegando Almeida, nadie. O sea, es que, a ver, nosotros que somos aficionados, nos podemos equivocar y pensar que fue correcto el movimiento, pero, hostia, un director de equipo yo creo que no puede pensar que ese movimiento era correcto en ese momento, con lo cual, el propio Almeida le podría haber dicho, tío, ¿de qué vas? O sea, yo creo que está bien que admita ese error un poco de compañerismo, ¿no? O sea, admitir ese error fue un error para el compañero y que es importante reconocer esas cosas, ¿no? Y tanto, y tanto. Además que la dupla, a ver, esa dupla que tienen ahí de Keunig, madre de Dios. Sí, sí, si quieres para cerrar con Renko y si quieres luego abrimos Almeida para ir ordenando las cosas, lo que también hemos visto que con el calor le viene bien, eso lo hemos visto. Sí, 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 es una época complicada donde otros han sufrido, él ahí ha estado bien y le viene bien, le viene bien, sí, sí, de hecho, a ver, San Sebastián también una carrera de una época como esta, no sé, igual es coincidencia, pero de momento este... Vamos a ver el giro. Vamos a ver el giro. Que como se tuerza el tiempo, verás. Ya, 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 pero bueno, no sé, como cada vez el tiempo va más tarde, lo que sí que es verdad que en alta montaña, pues ahí va a pegar, va a pegar un poco, sí. Bueno, Renko lo cerramos, ¿sí? Sí. Bueno, pues vamos con, ya que estamos, vamos con Almeida. Yo creo que, bueno, cada vez nos está sorprendiendo menos lo que está haciendo este chaval de 21 años. Ya en Algabre ya se dejó ver, se dejó ver con, bueno, con una buena actuación, quedó noveno, noveno en la general. El día primero, el de la primera etapa en el Alto del Castillo, hace un etapón. Sí, sí. El año pasado ya también lo había hecho muy bien en el Tour de Utah, lo había hecho muy bien, se quedó cuarto, es decir, que bueno, que ya va acumulando resultados. Sí. Además, contrarrelojea bastante bien, sube bastante bien y a mí lo que me gustó, no sé cómo lo ves tú, ¿eh? A mí me gustó que, no sé si fue a tres o cuatro kilómetros explota, a tres o cuatro kilómetros explota el tío, vemos las imágenes que ya dijimos, bueno, se acabó Almeida y el chaval se pone otra vez las pilas, coge su ritmo, pum, 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 y al final, vaya, hizo un final de su vida, bueno, aquello cogiendo cadáveres, como se suele decir, a mí me gustó mucho. Sí, sí, a ver, Almeida ha demostrado, bueno, fue, ya te digo, fue cazando, lo que tú dices, fue cazando a Chávez, que había también, no sé si Carapaz también lo caza, porque Almeida sufre y se van para adelante incluso Yates, yo creo que Yates, Chávez y Carapaz. Y de golpe porrazo ves que por detrás se va quedando Chávez y aparece Almeida y dices, oye, cuidado. O sea, la recuperación que tuvo ahí fue muy buena en esa quinta etapa. Y además, con la fuerza necesaria para llegar a tres tíos como son Landa, Evenepol y Sosa. Y yo, hostia, a mí me parece de un nivelazo muy bueno y sobre todo desde una mentalidad grande, porque cuando, a ver, ya lo ves, cuando se hunde Chávez, se hunde, ¿sabes? O sea, que ahí ves la diferencia, ¿no?, de mentalidad. O sea, cuando ves que se te escapan unos tíos, es muy difícil volver a engancharse, ¿sabes? Es el típico, la típica goma que tenían algunos ciclistas reconocido. Bueno, el mismo Valverde también lo hace, el mismo Valverde. Exacto, o sea, eso lo hacen normalmente ciclistas de un nivel bastante importante. Yo, ahora, tengo ganas ya, ¿sabes qué tengo ganas de ver? No te lo vas a creer. El Tour de Lane. El Tour de Lane. El Tour de Lane. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? He estado viendo la Starlist y va de jefe de equipo. Además, tiene un recorrido muy chulo, muy espectacular. Y la tercera etapa acaba en la Gran Colombier. Es decir, que vaya, que si Almeida quiere salir del huevo, va a tener una oportunidad de lujo en el Tour de Lane. Empieza... Bueno, o sea, y va solito, o sea, no... Sí, 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 empieza el día 7 de agosto. Perfecto. De momento, la Starlist que hay aquí es Almeida y nada, y dos o tres sprinters y un compañero. Pues es un buen momento para apuntarse eso y ver de lo que es capaz. Sí, 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 es un dato a apuntar. Muy bien, pues ya tenemos al Quickestead hablado. Si quieres, hablamos de Landa. Landa, Burgos, muy bien. Y esta tarde hemos visto que otra vez la mala suerte, vaya, yo que sé cómo llamarle ya, se ha cebado con él, ¿no? Porque iba en cabeza, porque iba en cabeza, en el circuito de Guecho, tirando, yo creo que más trabajando para Pello Bilbao que para él mismo, pero se le veía con mucha fuerza y se ha ido al suelo. Y se ha ido al suelo. Es decir, pero bueno, vamos con Burgos. Burgos yo creo que la primera etapa hace un poco más, hace un poco de... Bueno, la primera etapa se entiende que es la tercera, la del pijón blanco. En el pijón blanco yo creo que hace un poco de almida, es decir, se queda, con el ataque de Renko se queda y luego pone el turbo y empieza a remontar, ¿no? Sí, 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 o sea, yo creo que es consciente de que a ese ritmo de Renko no puede salir, pero sí demuestra marcar su punto, ¿no? O sea, él mete su punto y demuestra que con su punto puede llegar y va... Yo creo que lo hace bien ahí Landa, o sea, ahí es inteligente, ¿eh? Porque por cualquier salida más intentando ir detrás de Renko lo hubiese podido costar caro y ahí es inteligente y lo hace muy bien. O sea, yo ahí a Landa lo vi bien y en la quinta también, ¿eh? En la quinta fue más Landa, en la quinta fue más Landa porque fue más al ataque, a meter su ritmo, a meter su, ¿no?, su tren y fue más Landa. Yo, a ver, me voy con muy buenas sensaciones de Burgos, ¿eh?, con Landa. Sí, 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 yo creo que Landa hizo una buena Burgos, hizo una buena Burgos y punta bien. A ver, esperemos que el tema de Guecho no sea nada y que... No, ha acabado la carrera y todo, ¿eh? Es decir, que... Ha acabado y todo. Sí, sí, no, se ha ido al suelo, pero se ha levantado, él mismo ha señalado a cámara diciendo que todo bien y ha continuado, ha acabado su ritmo a nueve minutitos, pero bueno, pero ha acabado. A mí me sonó raro, ¿eh?, que Landa estuviera en Guecho. O sea, pienso que... Yo creo que... Yo creo que es lo que te he dicho antes, que iba a trabajar para Peugeot Bilbao y para Damiano Caruso no me lo esperaba, pero vaya, Peugeot Bilbao seguro. Y bueno, iba a hacer ese trabajo y se ha visto, ¿no?, que en la última vuelta del circuito ha puesto el ritmo, es decir, que iba a tope. Veo que no lo vamos a poder ver hasta el criterio de la docina libre, el 12 de agosto. Ahí sí que será una prueba de fuego ya. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que Landa, por lo que se ha visto en Burgos, o sea, ahí voy a ser muy claro. Creo que a otros les irá bien hacer alguna que otra carrera antes de Sadeo Finé, pero en cambio Landa lo veo bien. Yo creo que si el tío mantiene un poco la forma y tal, pues lo veo bien encarado para afrontar ese tour. Otra cosa es si será capaz o no, pero a nivel de forma lo veo bien, no como otros. Ya, ya, ya. Es que ahí está claro. O sea, Landa yo creo que es un aprobado bastante importante. Sí, un notable. Que ha hecho en Burgos. Yo creo que un notable, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Otra cosa es... Es que Landa tiene que ganar, ya, ya. Todo el mundo tiene que ganar. Sí, todos. Pero por delante había Renko y Sosa, pues oye, Sosa esa etapa la tiene más que controlada. Lo ha demostrado tres años seguidos. De hecho, yo escuché a Landa declaraciones después de la quinta etapa y lo dice, claro, ve cómo Sosa se va, pero que dice, bueno, que no puede. Que Sosa ahí lo tenía súper controlado, se va en ese momento y no puede ir. Claro, claro. Landa también dice que se tienen que espabilar porque los jóvenes vienen apretando mucho. Y dice algo así como que no aprendan. Que no aprendan porque, hablando de Renko, de su ataque, ¿me explico? Exacto, que sigan cometiendo estos errores. Sí, sí. Exacto, que les viene muy bien. Exacto, sí, sí, tanto. Oye, hablando de Sosa y Neos y Carapaz, yo, sinceramente, creo que en la etapa, en la cuarta etapa, que hay los... En la cuarta etapa fue, no, en la tercera. No, en la tercera. En la tercera etapa, que extrañamente no se esperaban abanicos, hubo, vaya, unos abanicos descomunales que los provoca el mismo Neos y lo provoca también Bora, se olvidan de Sosa, se olvidan completamente de Sosa, lo dejan perdido y Sosa pues tiene que intentar recuperar terreno y cuando llega la subida final, Sosa no puede, explota y pierde siete minutos. Yo creo que ahí, en mi opinión, hay un problema estratégico de Neos. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que el tema de Sosa, ha habido un análisis, ha habido algunos análisis por Twitter que han demostrado que Sosa ahí comete un error en ese abanico, que digamos que un abanico, tú lo que haces es enfrentar el abanico entrando al relevo, pero cuando sales de ese relevo es muy importante salir pedaleando fuerte, ¿vale? Porque el viento tira mucho para atrás. ¿Qué pasa? Que hay varios comentarios diciendo que Sosa salió de ese abanico dejándose ir, como si fuese un tren normal, ¿sabes? Y ese abanico lo manda a tomar por saco, lo manda para atrás. Y encima comete otro error que es, en vez de intentar corregir otra vez, meterse otra vez en el tren, lo que hace es intentar buscar la cola de ese grupo. Y ahí está vendido. Ahí es cuando con el abanico tú buscas la cola y te vas, te vas para abajo, o sea, te quedas. Si Sosa comete ese error, es, a ver, un abanico es jodido para gente como Sosa, las cosas como son. ¿Qué pasa? Que Ineos y yo ahí deduzco, claro, no lo sabemos, porque esto nos debíamos meter como un documental de Movistar en dentro para saberlo, deduzco que ellos piensan, bueno, está Carapaz, pues mira, yo qué sé, error de Sosa, pues si se puede reenganchar bien y si no, pues también. Pero ese reenganche le cuesta. Ya, pero yo no me vengo a referir a eso, yo me vengo a referir que los que provocan el abanico es Bora y Ineos. Es decir, que si Ineos provoca el abanico, quiere decir que todos están avisados de que van a provocar el abanico. Yo creo que estaban avisados, pero creo que el error inicial es de Sosa. O sea, Sosa es quien comete el error en el abanico y se cae del abanico, ¿sabes? O sea, Sosa es quien, por lo que están diciendo, o la análisis están diciendo gente, Sosa comete el error técnico. Y una vez sucedido ese error técnico, Ineos se encuentra que Sosa ha perdido el terreno. Que Sosa no debería haber cometido ese error técnico, que eso fue un error, dile de novato o dile de que, bueno, no acostumbraba a abanicos. Es que, a ver, una vez también escuché un tema de abanicos que comentaban de que, es que un abanico, ¿cómo lo practicas? O sea, un abanico te lo comes cuando sucede, ¿no? Y seguramente Sosa, ese abanico, pues no habría practicado muchas veces un abanico y en ese momento se lo come con patatas. Seguramente el próximo que pille, ¿no? Pues igual será más capaz de no cometer el mismo error, ¿no? O sea, eso lo solucionas, digamos, a base de experimentarlo. Y yo la sensación que tengo es que Ineos, entre comillas, se queda un poco diciéndolo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Yo creo que ahí un poco está la clave, que ellos cometen el error, entre comillas, bueno, a Toro Paso es muy fácil decirlo, cometen el error de decir, está Carapaz, mando uno para atrás, a ver si reengancho a Sosa y ya vendrá. Al menos es la situación que vemos ahí, pero claro, a Toro Paso fue un error, fue un error, porque Sosa yo creo que, bueno, no sé cómo lo ves tú, yo creo que Sosa hubiese estado metido sin ese error, ¿no? Yo creo que no tienen que tirar. Vaya, yo a Carapaz no lo he visto en ningún momento bien, subiendo, no lo vi bien, es decir, no aguantó nada, ni el primer envite y se queda, el segundo día de subida aún peor, y Sosa sí que demostró en la laguna que estaba perfecto de forma. Además, él mismo lo comenta, ¿no? Había, lo comenta hoy, ¿eh? Había ido a ganar la Vuelta a Burgos. No dice nada, no he leído nada sobre el abanico, pero él venía a ganar la Vuelta a Burgos, es decir, venían a ganar la Vuelta a Burgos con Sosa, no con Carapaz. Por tanto, ahí es donde yo me quejo, es decir, yo cuando vi a Sosa cortado, y en la siguiente imagen, Ineos tirando, dije, ostras, ¿me explico? A lo mejor es lo que tú dices, que a Ineos no le quedaba otro remedio que meterse en la rueda para no quedarse tan bien tirado, Carapaz, pero, no sé. Es que ahí, ¿sabes lo que pasa? Que si no me equivoco mal, el que estaba tirando fuerte era Filippo Gana, y Filippo Gana está tirando fuerte, y no sé si es muy consciente de lo que ha pasado con Sosa. Ya. Que entiendo yo que desde radio se habla, porque además, creo que te lo comenté a ti, David, que en las imágenes, cuando Sosa se queda cortado, lo ves hablando por el pinganillo, le ves diciendo, oye tío, me he cortado. O sea, que es evidente que ahí entiendo yo que todo lo que el equipo se tiene que enterar. Ya. Siguen tirando, sí que es verdad, siguen tirando. Esto yo, no sé, a mí lo único que se me ocurre es que alguien desde dirección dijera, eh, pa'lante. ¿Sabes? En ese momento alguien sacrifica a Sosa. Yo creo que es así, ¿eh? Y quizás Sosa no le sentó del todo bien, seguramente, porque... A mí es que es un corredor que me gusta mucho, eh. Me gusta mucho. Ya. También es verdad que, sí, a mí también me gusta. Lo que pasa es que dentro de la escuadra de Ineos, ¿en qué posición está Sosa? Ya, 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 ya. Ese es el problema, ¿no? De un equipo como Ineos. Que vaya a Movistar y lo fiche. Ya, bueno... Luego hablamos de Movistar. Yo creo que medio Twitter te lo firma esto ahora mismo, tal como está Movistar. Te lo firma, vamos, encantado. No, yo lo digo porque a mí Sosa me gusta mucho. Ahora está dominando también carreras próximas y no tiene ninguna, como mínimo, concertada hasta el Giro de Italia, que me extraña un montón, que no lo lleven a correr a ningún sitio más. Pero es que Sosa... Es decir, es como si, bueno, vete al Giro de Italia, allí a guardarle las espaldas a Carapaz y ya veremos. Pero es que, claro, David, tienes a Bernal. Sigues teniendo a Fru. Algo vas a hacer con Fru. Digo yo, tienes a Tomás, que tienes a Carapaz y estamos hablando de Sosa. O sea, es que, hostia, es que es complicado. Yo creo que ahí... Es que, hablando de eso que decías, es que al Tour de Lane, que hemos hablado antes, a ver con qué va Ineos, en principio. Te lo cuento. Dime, dime. Según la Starlist provisional va con Bernal, con Fromm y con Tomás. Además, con Tao, Castroviejo y Amador. Imagínate, el equipo. Ya. Equipo, equipo, equipo Tour. Sí, sí, es que incluso lo de Exitania tampoco lo entiendo demasiado. Bueno, sí, sí lo entiendo en el caso de que Fromm está más fuera que dentro, pero que también van con Fromm y con Bernal. Es que no lo sé. Es como... No sé. A ver si es que Fromm lo que ha pactado con el equipo es decir, dejadme venir a todas que yo voy a trabajar. No lo sé. A ver si... No sé. Es raro, es raro. A mí que quede constante que Carapaz me creó dudas y Carapaz me crea dudas desde que ganó el giro. Es decir, es que no he visto Carapaz después de ese giro, no sé, otra vez brillar. Y como en la Vuelta a España no nos lo dejaron ver, porque no nos lo dejaron ver y ya lo sabes tú que lo vimos, que no nos lo dejaron ver. Sí. No sé. Es que lo de Carapaz es lo que tú dices. Sí, sí, nos basamos en ese giro, básicamente. Sí, luego sí que hizo algo en la Vuelta a Burgos, pero bueno, era justo después de... Dos meses después hizo algo en la Vuelta a Burgos, que ganó... Tercero. Tercero, que ganó Sosa. Pero vaya, ya está, todo lo demás son abandonos en carreras. Es decir, que... No sé. Es otro de los corredores que tengo ganas de ver en el giro. A ver qué hace, porque es muy importante para Carapaz el giro de Italia. Este sí que es importante, no coma Renko. Renko puede no ganar, pero Carapaz, un top 5, tiene que hacerlo. Porque si no, sería dar una marcha atrás, digo yo, ¿eh? Exacto, eso sí está claro. Lo que sí que lo he visto quizás un poco mejor que otros, ¿eh? ¿A Carapaz? Sí, con lo cual le veo bastante margen de... ¿Por qué quién? A ver, ya que lo has dicho, a ver, venga. No, 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 pues mira, no voy a tocar aún el tema de Movistar, ¿vale? Porque es evidente, pero que Yates, Simon Yates, sí, sí que lo vi mejor. Pero no, ¿no crees que Simon Yates la caída le afecta, la caída de la tercera etapa? Yo vi ese caída en directo y no sé, no sé si realmente es por la caída lo que le afecta a Simon Yates. Yo creo que Simon Yates viene muy desconectado de esta carrera. De hecho, se tira la mayor parte del tiempo a cola del pelotón hablando con su amigo Hamilton. O sea, y... no lo sé, no lo sé. Yo creo que Simon Yates vino muy desconectado. La sensación que sí, que luego en el momento en que Mitchelton trabaja, que da igual, eso es otro tema que podemos hablar luego si quieres, pero... Está por ahí, y sí, y al final en las etapas, digamos, de montaña, saca la cabeza, pero... Saca la cabeza, pero tampoco... No, no, no sé, veo más esfuerzo en Carapaz, aunque los dos los veo, los vi mal, pero... Pero como mínimo Carapaz he visto cierto intento. A Simon Yates yo no... Es que no... No logro ni ver un intento, ¿sabes lo que te digo? O sea, Simon Yates lo vas a tener fácil porque la semana que viene está en Polonia. Venga, va, a ver si... Lo vas a poder ver y... A ver si me hace quedar mal. Si sale de dudas. Oye, ya que hablábamos de Mitchelton, ¿qué? ¿Ha renacido Chávez? ¿No ha renacido Chávez? Quizás la tercera etapa sí, pero la quinta no. ¿Cómo lo veis? Claro, es que es eso, es como una caliente y una de fría, ¿no? Porque la de Chávez, todo el mundo tuvo la sensación de... Hostia, qué bien, vuelve Chávez, ese Chávez... Bueno... Sí, sí, es que en la quinta te quedas un poco diciendo... ¡Ay! ¡Qué lástima! Pero es que en la tercera etapa es el Chávez que conocemos, el Chávez que va al ataque, que atacó, fue él, fue él el que ataca. El que hace la selección y se quedan tres, es decir que... Y en la quinta lo intenta, ¿eh? Pero a ver, también es verdad que los tres que le pasan son tres monstruos. Igual ese nivel también... Chávez, yo creo que Chávez me gustó mucho, me gustó mucho, pero sí que es verdad que... Y ahí es donde iba con el tema de Simon Yates, es que no termino de comprender mucho lo que hace Mitchelton. Porque es que le hacen el trabajo a Aineos. A Aineos, pero a The Keunig. O sea, le hacen el trabajo a The Keunig. No entiendo nada. O sea, tanto en la tercera etapa como en la quinta, trabaja Mitchelton. O sea, y lo he escuchado ya en distintos sitios, no entiendo la postura del equipo. O sea, yo creo que ahí tenían que haber dejado la responsabilidad de Keunig y decir, oye, que tiene el líder tú y que trabaje su equipo. Y yo creo que eso también le da cierta ventaja tanto a Renko como a Almeida para luego salir como salen. Sí, pero en la tercera etapa no saben nada todavía. No saben si Renko está bien, no saben si Almeida está bien. Ellos van a hacer su etapa, van a hacer su etapa. Además, les sale bien la táctica porque Chávez ataca, se quedan tres solos. Ahí está bien. En la quinta etapa estoy de acuerdo contigo. En la quinta etapa no. En la quinta etapa no se entiende lo de Mitchelton. O sea, yo creo que ahí Mitchelton los ves tirando del carro y dices, pero ¿y por qué tiran estos? Ya. Pero bueno, no sé, que también las sensaciones de Chávez son muy buenas y es decir, oye, pues tiramos por Chávez y Chávez los va a machacar. Vale, perfecto. Pero, no sé, sensación extraña. Chávez es un corredor necesario. Es un corredor necesario que lo volvamos a ver porque siempre da espectáculo. Y además, encima la bicicleta es un tío alegre. Es decir, que a mí me gusta verlo correr. Es decir, que espero que vuelva. Y también lo vas a poder ver en Polonia. Es decir, que se va con Simon Yates a Polonia. Muy bien. Muy bien. Estoy haciendo buena propaganda de Polonia. Sí, sí, sí. De momento, Polonia me la estás vendiendo muy bien. Luego me cuentas el recorrido y todas las cosas y lo acabamos de ver. Bueno, ¿no quieres hablar de Movistar? ¿O no quieres que lleguemos a hablar de Movistar? Ah, sí, sí, sí. Ya toca, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Sin ningún problema. El tema de Movistar te lo resumo en dos segundos y pasamos carpeta. No, no. El tema de Movistar. A ver. El tema de Movistar. Yo creo que ya lo han dicho, ya lo han dicho por comentarios, por aquí, por allá. No estábamos quizás en el mejor momento y éramos conscientes de ello. Vale, perfecto. Muy bien. Hasta ahí podemos creernos unas palabras de aquí y otras de allá y todo esto está muy bien. El tema está en que tú vas con tus tres más importantes, ¿vale? Y cuidado que eso no sea otro toque de atención para otros equipos. Por ejemplo, llevar Froome, Bernal, Etnia. ¿Me entiendes? O sea, tú vas con tus tres jinetes. Vale, perfecto. Muy bien. Vas ahí, pum. Vale. En la primera de cambio en Mazule ya se te queda. Sí, sí. Ya se dio claro que no iba a Burgos a bajar. Claro, exacto. Que Solé había venido para trabajar. Pero es que tampoco lo había trabajado tanto. O sea, es que se queda. Punto. ¿Vale? Y luego lo de siempre. Si el equipo no tira, quien saca las castañas del fuego es Valverde. ¿Y Valverde a qué venía? O sea, es que es muy distinto. Que Valverde te saque las castañas del fuego en una vuelta a España y te quede tercero o segundo o lo que sea. Porque no es que te saque solo las castañas, es que también viene en forma para una posibilidad de hacer esto. Y otra cosa es que te las tenga que sacar las castañas del fuego Valverde, con sus 40 años, viniendo a rodar. Es que es muy distinto. Bueno, es que eso ya lo dijimos cuando hicimos la previa. Dijimos que entre más Valverde y Soler, estuvimos hablándolo y dijimos que nos quedamos con más. Porque más sería el líder y que Valverde vendría a rodarse. Por tanto, a Valverde, en la vuelta a Burgos, no había que pedirle nada. Como mínimo, es lo que veíamos y es lo que ha pasado. Es más, si a mí ahora me dijeran, no, es que la idea era que ganase Valverde, yo te diría, pero oye, en qué momento vas a dar oportunidades a más o a Soler, ¿no? O sea, joder, si no se las das aquí, ya, ¿dónde se las vas a dar? O sea, ¿me entiendes? O sea, que es que yo creo que en más y Soler eran los indicados, y yo creo que esa es la estrategia, para que intentaran Burgos. O sea, es que si no, ¿qué sentido tiene? O sea, es que Valverde ya, es lo que estamos diciendo, Valverde tiene otros objetivos. No puede estar ganando todas las carreras del calendario como hacía con 20 y pico o 30 y pocos años. ¿Sabes lo que te digo? Claro. O sea, claro, Valverde ya tiene que seleccionar ciertas carreras. Y yo creo que ese Valverde no tenía por qué ganar Burgos, por eso va con lo que va Movistar. Y pienso que Enric Mas, ahí tenía que haber dado un paso adelante. Lo que ha pasado con Enric Mas, he escuchado muy poco. O sea, de hecho, es el que menos he escuchado hablar. Yo tengo una declaración suya, si la quieres. Vale, dispara, dispara. La declaración dice que, bueno, que el trabajo que han hecho estas últimas semanas, pues no iba enfocado a Burgos. Que iba enfocado a Dauphiné. Es decir, ojo, ya lo ha dicho. Es decir, si en Dauphiné volvemos a ver este desastre, que no nos cuenten historias. Esto me recuerda a lo de Landa, ¿sabes? A Landa también le pasaba lo mismo. Que, bueno, para esta no estaba, pero para la próxima estaré. Y no llegaba, ¿no? O sea, yo creo que eso quema un poco a la gente que sigue esta gente. Bueno, vale, pues nos vamos a creer a Mas y vemos en Dauphiné a ver cómo va, ¿no? Bueno, pero sí, lo hemos dicho, somos los primeros que tenemos ganas de ver. Bueno, estoy mirando otra vez en Dauphiné. ¿Sabes quién va en Dauphiné? Soler, Mas y Valverde. Los tres otra vez. Los tres otra vez. Los tres otra vez. Bueno, pues no sé, que les sirva un poco también de idea de que, aunque vayan los tres, estaría bien que se definieran un poco antes de empezar. Porque yo creo que a la gente también le gustaría saber un poco dónde agarrarse, ¿no? O sea, sí que es verdad que es una ventaja para Movistar porque los demás no saben quién va a ser el líder. Pero, bueno, se ve rápido, ¿eh? En una carrera de cinco o seis etapas, en la primera o la segunda ya queda claro quién va a ser el líder. O sea, que... No, pero lo que te decía antes, que nosotros somos los primeros que queremos ver a Soler triunfar en el Giro. Somos los primeros que queremos ver a Mas triunfar en el Tour. Somos los primeros. Y tanto. Con la imagen que dieron, voy a decirlo, tan penosa. Es que es tan penosa. Es decir, voy a decir triste, va. Vamos a llamarlo triste porque con los 40 años de historia que tiene este equipo, ir a pasearse así por Burgos, pues no sé, a lo mejor tendrían que haber cogido a otro chaval, intentar ponerlo bien en forma para Burgos y como mínimo, yo que sé, que hiciera un top 10. Como mínimo, en que se dejara ver, ¿no? No sé, a eso me refiero un poco. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, no sé, ahí sería entrar en un debate bastante intenso del tema de Movistar, ¿eh? Pero yo creo que, para resumirte lo rápido, creo que el problema de Movistar lo sigue arrastrando de hace tiempo y creo que es... Movistar es un equipo que... Yo creo que la gente que pone la pasta encima, lo que le gusta es tener un equipo español, que esté en el Pro Tour y que además, pues, también es un patrocinador que ha apoyado mucho en la selección. Le viene bien que sean españoles también, los ciclistas que tiene Movistar. A ver, si tú comparas esto, esto no debería ser un problema. O sea, si la cantera española estuviera muy bien, pues no debería ser un problema porque te saldrían españoles por todas partes, pero llega un punto, llega un punto que ahora mismo, pues, tienes lo que tienes de españoles en Pro Tour. Y muchos españoles, o sea, muchos ciclistas españoles han tenido que buscarse la vida en equipos extranjeros. Y los equipos extranjeros, oye, yo creo que hoy por hoy en Pro Tour hay equipos mucho más buenos que Movistar. Ya, pero eso es un problema organizativo, un problema estratégico. Es decir, de saber fichar. Es decir, si tú te fichas a más y estás poniendo todas las castañas en más... Pero ¿tú crees que más era el sustituto para un tío como Nairo Quintana? ¿Y como Landa? No, no. Como Landa se supone... Yo ya pongo que como Landa se supone que es Marc Solé. Por eso te digo... Bueno, pero Marc Solé ya estaba. Marc Solé ya estaba. Sí, pero se te van Quintana y Landa. Ponlo el nombre donde quieras. Pues hay que buscar. Hay que buscar. Ya, ya. Pero me entiendes, ¿no? Yo creo que Quintana dio muchos años a Movistar y necesitaba suplir a alguien para Quintana. Y Landa tenía el nivel que tenía y necesitabas a alguien para suplir a Landa. Yo creo que la apuesta de Eusebio fue, pues, más y Solé. Subo a Solé y fichó a más. Y es una buena apuesta. Si es que es una buena apuesta. Pero lo hemos hablado tú y yo. Es decir, con eso, el 2020 iba a ser muy, muy, muy difícil. Muy difícil. La pregunta... Vale. Vamos a hacer una pregunta. Tenía... Esto no lo vamos a poder contestar nosotros, ¿eh? Pero ¿tenía dinero Movistar para llevarse a Pogachar? ¿Tenía dinero Movistar para ver Almeida? ¿Tenía dinero Movistar para...? O no era un tema de dinero. Esa es mi pregunta. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Pogachar hubiese sido un tío que hubiese encajado bien para los patrocinadores de Movistar. ¿Sabes por dónde voy? O sea, es que el problema yo creo que también es un tema de que a Movistar se le ha querido dar también un nombre más nacional. Y yo creo que... Y que no me parece mal, ¿eh? Que me parece perfecto. O sea... Es una manera de dar oportunidades a la gente de aquí. Ya, Jordi, pero la mitad de la plantilla es extranjera, ¿eh? Sí, pero... Vale. Eso es otro debate. ¿Qué extranjeros tienen? Es que, cuidado. ¿Qué son los extranjeros que tienen? Hay algunos que... Cuidado, ¿eh? No sé. Son un poco... Son un poco extraños esos fichajes, ¿eh? Bueno, sí. Tenemos viejos roqueros. Sí, sí. Sé que, claro, sé que Movistar ya no son los años esos en que puedes perder una categoría. Lo sé. Pero lo parece. O sea, ¿te acuerdas de esa época en que los equipos fichaban a final de temporada, tíos, y dices, ¿esto por qué lo fichan? No, porque sumaban puntos y luego no bajaban de categoría. Sí, sí, sí. Para mí, hostia, lo de Jürgen Rolland es un fichaje súper extraño. ¿Qué cojones pinta Jürgen Rolland ahí? O sea, es muy extraño. Betancourt. Yo no entendía el fichaje de Betancourt. Es que Betancourt... Yo me acuerdo que se comentó que Betancourt se le fichaba también por ser colombiano, Nairo Quintana, ta, ta, ta. Hostia, yo Betancourt ya cuando lo fichó Movistar ya no lo veía bien. Ya no lo veía como... Es que Betancourt tuvo uno o dos años muy buenos, pero luego... ¿Qué crees que te diga? Venía del AY2R y ahí tuvo algún año bueno, pero... Hostia, yo no sé. Yo creo que son fichajes extraños, ¿eh? Y teniendo en cuenta lo que... No sé, hoy yo he visto un tuit de un chico que comparaba el Jumbo con Movistar. Es un escándalo. Es un escándalo. Qué pazo que tiene Jumbo. Y sin querer menospreciar a nadie, ¿eh? Porque, a ver, que muchas veces el fan, nosotros, los fanáticos, decimos este es más bueno que este. Bueno, ya. Pero como esto es un tema de gustos o es un tema de que ahora estás mejor o mañana puedes estar peor, ¿no? No sé cómo decirlo. No es un tema estadístico. O sea, tú no puedes decir que un tío es mejor que otro. Te puede parecer más bueno o no, pero... Te voy a poner otro caso. Fórmulo. ¿Te parecía tan bueno como para que quedase segundo en Estrade? Bueno, en Estrade no, pero en una etapa de montaña sí que podría hacer cualquier cosa. Claro, claro. Por eso digo que es complicado comparar a veces las cosas, ¿no? En deporte. O sea, no hay números. Esto no es el pez de fútbol. Esto no tiene 80 de media. No. Esto no es el pro-cycling. Los tíos no van por numeritos. Son tíos reales con sus esfuerzos, sus formas. Pero sí que es verdad que Jumbo me parece un equipazo y Movistar necesita un par de empujones fuertes. La verdad que sí. Bueno, seguiremos a Movistar, veremos a ver esa Dauphiné, a ver si realmente allí ya se ve de buenas maneras, que tenemos ganas, tenemos muchas ganas de que más estén. Yo confío de que vayan de menos a más. Esperemos que sí, esperemos que sí. Oye, nos hemos alargado un montón en Burgos. Tres apuntes más y rápido y entramos en Strade. Muy bien el chaval, el Roger Adria, en la tercera etapa, hizo una demostración de fuerza interesante. Son de estos corredores pequeñitos que hay que ir siguiendo. Y luego los sprints, pues el primero Gaviria fue, vaya, superior a todo. Y el siguiente, St. Bennett, fue el más listo. Iba adelante, no se cayó y... Tuvo suerte. Yo creo que ahí tuvo suerte. Fue una lástima porque la llegada era muy bonita con esa rampa y nos perdimos un buen espectáculo, la verdad. Nos perdimos la posibilidad de ver en qué nivel estaban los sprinters, ¿vale? Porque los ponía a prueba ahí. Ahí esas rampas, esa doble curva de subida, les ponía a prueba. Pero, claro, justo antes de entrar, hay la caída y ahí se corta todo el mundo. Yo veo a Gaviria que es que se pone los pies al suelo y se lo queda mirando como diciendo, pues vale. Y St. Bennett le fue muy bien. De hecho, él ha reconocido que le ha ido muy bien esta victoria para un tema mental suyo también. Y le ha ido, bueno, metió el hachazo justo que nadie lo pudo seguir y aprovechó el momento. Está muy bien. Gaviria en el sprint de la segunda etapa es espectacular como el tío él mismo se coge su sitio. O sea, cuando Matrichece ya le dice hasta aquí, el tío se va colocando, se mete detrás de Mare y de su tren. Y a la que ve la curva, ahí es que se podría haber metido un leñazo. O sea, se la juega bastante, pero entra como un tiro y imparable, imparable. Gaviria ahí hace un sprint de clase. Yo creo que Gaviria ahora mismo... Veremos, ¿eh? Tenemos que ver los próximos sprints que vayan sucediendo, pero desde el momento a mí me ha impresionado mucho de lo que hizo Gaviria ahí. La verdad es que sí. Pues llegamos al momento que sábado empieza la estrade y... Y bueno, en principio, pues la retransmisión empezó un poco tarde. Nos encontramos prácticamente en 50 de meta y con un par de sorpresas rápidas. O algunos abandonas, que ahora vamos a hablar. Y a 50 de meta, pues Fulsang entre otros, pegan un hachazo fuerte. Ahí se rompe un poco el pelotón. Y empieza lo serio de esa estrade. Esa estrade que al final, pues... Pues se crea un pequeño grupito ahí. Ese grupito con Van Aert, Chapman, Avermaet, Fórmulo y Betiol. Y Fulsang, perdón. Y... Y se tienen que jugar la carrera. Y en el último estarrato, el Van Aert, el más listo de la clase, consigue meter el hachazo definitivo que le da la victoria. Por fin. Por fin. Booth Van Aert consigue esta estrade que llegaba persiguiendo, ¿no? O sea, en estos dos últimos años, dos podios y ahora la victoria. Yo creo que para mí se la merecía. Es una carrera hecha para él. Y no sé, ¿cómo lo ves tú, David, Van Aert? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo has visto? Fenomenal. La verdad es que fenomenal. Además, opino como tú, ya le tocaba. Ya le tocaba. Había pegado demasiados tiros al palo en esta carrera. Es una carrera, además, que el chaval la quiere. Y yo creo que se ha hecho un poco de justicia. Llámanle si quieres poética. Porque, vaya, la estrade fue de todo, casi menos una carrera. Porque eso casi fue, no sé, una batalla de gladiadores. Pues, en esas condiciones es muy complicado correr. Nos vamos a tener que acostumbrar a ello. ¿Te acuerdas en el episodio 3 que te dije a ver si van a tener que echar agua en el esterrato? Sí. No hubiera sido mala idea pasar unas cubas. Ya te digo yo que en el esterrato, no lo sé, pero grifos y grifos de agua se tiraban encima de los corredores. O sea, era horrible. Yo no sé si hay alguna normativa, pero a lo mejor existe alguna, ¿no? Que con cierta temperatura no se puede practicar deporte al aire libre o lo que pueda. Pero, vaya, yo he visto sufrir muchísimo a los corredores. Mucho, 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 mucho. Yo no sé si existe esa normativa, pero la verdad es que eran... Creo que en algún marcador de alguien, por Twitter, mostraba temperaturas de 42 y 43 grados. O sea, mucho, muchísimo. O sea, hay medias de 40, ¿eh? Y, no sé, además que el suelo de grava, es que incluso lo veías por la televisión, es que el suelo de grava es tan blanco, te hace tan blanco, que es que incluso el reflejo del sol debía ser... Horroroso. La sensación esa de que vas por un desierto, ¿sabes? Y yo creo que eso, bueno, ya se demostró si terminaron 25 o... O sea, realmente en tiempo 25. Sí, sí, sí. Fíjate que en la clasificación, lo estoy mirando ahora mismo, pero sé que eran unos 20 y pico o 30, como mucho, que entraron en tiempo, porque los otros llegan en tiempo pasado, ¿sabes? En... O sea, en lo que se llama OTL, mira, 42 exactos. O sea, el último que entra es Edward Worsenhagen a 21 minutos. Otra cosa que comentó mucha gente, la diferencia de minutadas entre unos y otros. Sí, no, es que ya el 10 que es Diego Rosa, bueno, el 10, el 9, está a 6 minutos 47. 6.47, sí, sí, sí. Sí, sí, y nunca, y nunca, yo creo que en este, bueno, nunca, a ver, no sé, literal, muy para atrás, ¿eh? Pero en las últimas ediciones, que el primero le metiese 30 segundos al segundo, yo creo, no lo recuerdo, ¿eh? O sea, tanto... Son diferencias de otros tiempos. Sí, 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 no, no, parece, si tú te miras la trasificación parece una etapa de montaña, o sea, así de claro. O sea, es una burrada. Para mí Bob Van Ayer se lo merecía, ojo, ojo con él, ojo con él, suele hacer una buena strade y suele hacer una buena Milan Sanremo, ya hablaremos de eso. Es un tío a tener en cuenta, lo veo muy bien de forma, y yo creo, bajo mi opinión, que si no lo hacía ahí, no ganaba la carrera. Él lo que hace es, en ese este rato, además, lo hace justo en un momento de bajada, que le viene bien, porque tampoco la subida, pues, tampoco se lo sube. Y está Chatman, que, claro, el de Chatman, Fórmulo, Pulsan, son tres tíos que subiendo te tienen que matar. Yo creo que Van Ayer calcula muy bien su estrategia, y además, yo creo que estaba muy claro que Fulsan estaría ahí, ¿vale? Y es más, y si hubiese estado a la Filip ya era la hostia, con lo cual yo creo que Van Ayer sabía que tenía que atacar ahí, y atacó en ese último este rato. Sí, de forma inteligente y bien. Sí, 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 muy bien, muy bien. Yo creo que lo hizo muy bien. A mí lo que me preocupa también, aparte de que continuemos hablando un poco de los corredores, es que si la Estradebian quiere ser el sexto monumento, ¿qué narices hacen solo retransmitiendo 50-60 kilómetros? Bueno, y aparte de la parte mediática, yo creo que no... A ver, esto he oído hablar mucho de este tema, del tema del monumento. Yo mismo he hecho la broma en la editorial. A ver, he escuchado muchas voces hablar, y esto no es una puya a nadie, o sea, que vaya por... O sea, he escuchado mucha gente hablar de que no puede ser un monumento porque no tiene historia. Ya, ya, de acuerdo. No puede ser un monumento porque le faltan kilómetros. Estoy de acuerdo. De hecho, es más, es que me da igual. Yo no quiero que sea un monumento. Yo creo que esta carrera, lo que sí que me gustaría que tuviera claro la gente es que tiene que ser considerado un carrerón. Porque lo que sufrieron esa gente este sábado... Y lo dura que es esta carrera, a mí que me perdonen, he visto monumentos aburridos comparados con esto. O sea, para mí esta carrera, realmente, no es que yo sea muy fanático, no. No, es que realmente, joder, es que se demostró. Sí que es evidente que había una temperatura brutal, había tal. Pero es que en otras ediciones, cuando no ha llovido y cuando no, el propio terreno ha sido muy duro. Pero, o sea, realmente, creo que esta carrera genera mucho espectáculo. Mucho, muchísimo. Mucho espectáculo. Y a mí que sea un monumento, no, es que me da igual, me da igual. Yo ahí, ahí, la vieja, incluso me parece aburrida alguna. O sea, es que, no lo sé. Yo el tema de que le quieran nombrar monumento por historia, pues bueno, si se quiere entrar en ese... Es que no puede ser por tal. Pues vale, perfecto, premio para ti. Pero, pero, pero quiero decir que el reconocimiento de esta carrera, yo creo que tiene que estar por delante de si la consideramos un monumento, ¿no? Bueno, pero de eso me quejo yo también. De si tiene que tener ese reconocimiento que la propia organización transmita desde el kilómetro cero. Luego es otro tema, ¿eh? Eso es otro tema. El por qué la retransmisión se hace de esa manera. Mira, no lo sé, entiendo yo, no lo sé, entiendo yo que también hay la de mujeres, previamente, que esta también vamos a hablar, y tiene que compaginar un poco la retransmisión ahí de una de la otra. Yo, sinceramente, si le quieren dar valor al ciclismo femenino, y creo que es muy importante que se le dé, porque, porque ya hablaremos de esto ahora, realmente está metiendo un puñetazo encima de la mesa, lo ideal hubiese sido hacer la femenina un día y la masculina otro día. Para mí, ¿eh? Bajo mi punto de vista. ¿Para qué? Precisamente para darles esa importancia televisiva a una y la otra. O sea, es que incluso me da la sensación de que la estrada masculina se entra en emisión más tarde por un tema tecnológico, ¿sabes? Por un tema de poder retransmitirla. Por el hecho de que se ha hecho la femenina previamente y luego tienen que, entre comillas, reestructurarse organizativamente para retransmitir la masculina. No sé si puede haber sido ese el motivo, ¿eh? Si no, no entiendo. Si no estoy igual que tú, no entiendo por qué solo se hace esa parte. Ya, ya. O sea, no lo entiendo. O sea, yo creo que es una carrera para darla desde inicio a fin. O sea, desde el primer de este rato hasta el último, como quien dice. O sea, es que... Sí, sí, eso es un poco raro, la verdad. Es que luego te pasan cosas como, no sé, que dicen que Cortina abandonó, pero se enteraron porque salía en el Estraba. Sí. El Estraba de Cortina es muy bueno. Hay una imagen que corre, no sé si directamente de su Twitter o no, que pone el número de la temperatura, que ponía, no sé, 43 grados, y dice, se acabó. Como diciendo, tío, esto lo va a aguantar tu padre. Buenísimo. Dice, se acabó. Y se corta. Y dicen que el Estraba también se había cortado, se enteraron porque se había... Tenía el Estraba, digamos, que lo podía sirviendo lo que iba haciendo y que se había parado ya la ruta. O sea, que, bueno. Yo entiendo, ¿eh? Sinceramente, todos los que abandonaron esta Estrade para mí se merecen un aplauso porque es que realmente ya lo difícil era enfrentarse a esa carrera, ¿eh? Con esas condiciones, yo creo que era... Y los que la han terminado... Bueno, te voy a decir un nombre. Filipe Gilbert. Filipe Gilbert, para mí, la declaración más clara de todas. Dice, Filipe Gilbert, dice... Era insoportable. O sea, lo que se estaba viviendo de esas temperaturas era insoportable. Dice, pero yo la he terminado porque creo que me van a hacer mejor para las próximas carreras que vienen. Muy bien. Imagínate. Muy bien, sí, sí, sí. O sea, que el propio Gilberto dice... Eso era... Era un crimen correr eso. Sí, 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 sí. Pero, bueno. Vamos a avanzar uno de los nombres importantes. Venga. ¿Vale? A la Filipe. ¿Vale? A la Filipe estaba en todas las quinielas. Y a la Filipe, en el kilómetro 50, cuando Fulsan mete el hachazo, se acaba la Filipe. Y es más, las imágenes que te vienen es de... Hostia, se está quedando. Ya. Claro. La... Lo que nos viene de la Filipe es que... Es que estuvo... Tuvo cinco pinchazos. Y eso le dejó tocado. Imagínate cinco pinchazos. Es luego tener que cambiar rueda, volver a subirte. Exacto. Trabajar pedales... A ver, excusa o no, sí que es verdad que, bajo mi defensa, la Filipe termina en la posición 24 a 15 minutos. O sea, la termina. Exacto. O sea, que para mí, el mérito de la Filipe, dejo de que era el favorito y llega como llega, es que la termina. Y si eso de los cinco pinchazos es tal cual como dice, oye, o lee él. Porque otros, sin pinchazos... El segundo pinchazo coges y te vas a tu casa. Hombre, y tanto. Es que, de hecho, es más. Van Der Poel, con un solo pinchazo, ya llega a 10 minutos. O sea, es que... Por eso digo que... Bueno. Yo creo que Ale Filipe... No sé. Nos deja la duda, ¿no? Hay mucha gente que lo pone en duda. Dice que Ale Filipe, desde... Desde el Tour, pues no... Se está arrastrando más. Bueno, no lo sé. No nos ha dejado tampoco opción a ver si realmente va a volver a hacer lo que hizo el año pasado. Sí, de lo que lleva de temporada, nada. Tres actuaciones contadas. Es decir, tres top cinco, ¿eh? Lleva tres, cuatro top cinco. Es decir, que no... Sí. Poca cosa. Pero bueno, si antes vendía Polonia, ahora voy a vender Milan Sanremo. Lo vamos a ver en Milan Sanremo. Sí. Y ganó el año pasado. O sea que... Por tanto, bueno, ahí estará otra vez. Y con el recorrido más duro, que también le viene bien. O sea que... Bueno. Sí, sí. Yo... Creo que es... Para mí sigue siendo uno de los top que ahora mismo hay en el ciclismo. Y creo que... No hay que descartarlo. Por mal que haya venido esta estrade. No, no. De mucho menos. De mucho menos. Vale. Y luego el otro nombre importante, ¿no? Yo creo que... A ver, en muchas de nuestras quinielas estaban tres nombres, ¿no? Van Aert, Alephilip y el otro era Fulsang, ¿no? Fulsang... Mira, yo creo que hizo un renco ahí. Fulsang, ¿eh? Es mi opinión. Hizo un renco. Yo creo que Fulsang, cuando... Cuando mete el hachazo, lo mete en un momento, yo creo que demasiado pronto, ¿vale? Porque son 45 kilómetros de meta, más o menos. Que mete un hachazo fuerte. Bueno, en los 50 kilómetros mete el hachazo fuerte. Y ahí se va por delante, cazando fuga. O sea, se va por delante. Y le siguen hombres como Chapman, Ben Avermaet. Pero con un cachito, un cachito por detrás. Yo creo que ahí Fulsang peca de gastar mucha energía ahí. Y pensar que ese va a ser el hachazo definitivo. Y eso, no sé a qué te recuerda a ti, pero a mí me recuerda a lo de Van Der Poel de los 50 kilómetros. Ya, sí, 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 sí. Con lo cual, yo creo que ahí pecó. Pecó de pensar que eso ya era definitivo y se iba. Me da esa sensación. No, yo tengo la misma. Y cuando termina ese tramo de este rato, es como que igual vuelve a la realidad. Se recupera. O sea, lo vuelven a coger. El tío se pone ya en el grupo y tal. Pero cuando es el hachazo definitivo de Van Avermaet se queda frito. Y yo creo que ahí la calor también lo mató. O sea, entre el sacrificio que hizo anteriormente y el hachazo de Van Avermaet en un mal momento para él, lo deja tieso. Pero es que yo creo que nadie hubiese pensado que con ese grupo el que se hubiese quedado es Fulsang y no Betiol y Fórmulo. Y Chatman. Bueno, Chatman yo creo que era uno de los que hubiésemos pensado que hubiese sido capaz. Pero Fórmulo y Betiol yo hubiese apostado mucho más que se hubiesen... O sea, que Fulsang no hubiese sido el que se hubiese quedado. ¿Sabes? Y yo creo que ahí, no sé, las sensaciones de que Fulsang ahí lo paga caro el esfuerzo que hace anterior. Y también te da otra cosa. Fórmulo y Betiol lo hacen muy bien, ¿eh? Fórmulo y Betiol llegan ahí de esa manera porque saben conservar muy bien su trabajo. Ahí, dejan el peso a Van Avermaet y a Fulsang y reservan mucho, ¿eh? Fórmulo ahí. Sobre todo Fórmulo. Reservan mucho, mucho. Ya, ya. Y ojo, Betiol, ¿eh? 26 años y cada vez que el año pasado ganó Flandes. Es decir, que cada vez es más favorito en todas las carreras de un día, ¿eh? Yo creo que... Es un nombre que poco a poco va ganando terreno, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues eso, si quieres, pues un poco lo que te comentaba ahora. Tanto Fórmulo como Betiol, yo creo que son dos ciclistas que supieron aprovechar muy bien esa posición, ¿no? Meterse en esa fuga importante con nombres importantes, ¿no? Van Aert, Fulsang, Van Avermaet. Y supieron aprovechar muy bien. Y luego Chatman. ¿Cómo ves a Chatman? Yo a Chatman me sorprendí mucho. Siendo, estamos hablando mucho de Renko, pero Chatman se gana la París-Milán. Ahí vale, Milán-Paris-Niza. La París-Niza. Ahora hace tercero aquí en Estrade. Oye, no sé, ¿eh? Son números para tener muy en cuenta, ¿eh? La verdad. No sé, me parece curioso. Dicen que no va a Milán-San Remo, ¿no? No, va a Polonia. Bueno, a ver, es un tío que tiene que ir a Polonia, eso es verdad. O sea, a ver, si tiene que escoger, yo creo que es un tío pensado para grandes vueltas. Vamos a disfrutar mucho este año porque después de Polonia se va a Lombardía, que ahí puede ser la leche, verlo, si está en forma. Luego va el Tour de Francia, que en el Tour veremos a ver qué papel tiene, qué papel juega. Y luego está la flecha balona, la Lieja-Bastón-Lieja, el Tour de Flandes. Y acaba también con Paris-Roubaix. Es decir, que este chaval se apunta a todas, ¿eh? Se apunta a todas, sí, sí. Y a ver, yo no me esperaba que superase tan bien este rato, ¿eh? Y me ha sorprendido mucho, mucho, mucho. O sea, yo... Bueno, pues yo contento y alegre de tener corredores nuevos y que nos den estas alegrías, la verdad. Y tanto, y tanto, y tanto. Sí, sí. Y no sé, y para nombres, bueno, nos dejamos uno importante, ¿no? Van der Poel. Mathew, sí, Mathew. Mathew Van der Poel. ¿Qué sacamos en claro de esta participación? A ver, yo recuerdo que justo antes del arranque de la retransmisión, leo que ha tenido un pinchazo, ¿vale? Pero que parece que se puede haber reenganchado en el grupo. Cuando empieza la retransmisión, yo ya tengo la sensación de que en ese grupo no va. O sea, de hecho, lo nombran en retransmisión, pero no porque la hayan visto, sino porque dicen que ha tenido, o sea, nombran que ha tenido un pinchazo y que, bueno, que eso, han cabreado la bestia. Sí, 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 lo dice tal cual, ¿eh? El de Eurosport, el Alex, que dice, han cabreado la bestia, ya verás, el tema del pinchazo más que le encuentras, seguro que le va, bueno, que el tío irá a tope. Y yo, mirándome a las imágenes, digo, pero yo no lo veo, tío, yo no lo veo ahí. Y poco después se dan cuenta de que no va ahí, ¿eh? Y que hay un momento en que lo localizan en la retransmisión, que por cierto, una retransmisión que todo el mundo ha criticado de forma muy exagerada, muy loca. Muchas imágenes de helicóptero, también es verdad que, a ver, en este rato levanta un polvo que es casi imposible. Y en una de esas imágenes locas, de golpe por razo ves a Van Der Poel, pero cuando ya el grupo está roto y está atrás. Y hay muchas dudas, hay muchas dudas de... Él dice que la declaración del final es un mal pinchazo en un mal momento, dice eso. Pues, bueno, nos creemos sus palabras. Van Der Poel, bueno, termina en la posición número 15 a 10 minutos. Bueno, en el momento en que se corta, Van Der Poel está a la altura de Alaphilippe. O sea, le saca 5 minutos, ¿no? O sea, que si decimos que Alaphilippe muy bien porque ha terminado la carrera, el otro va y encima recorta 5 minutos. O sea, cuidado, cuidado, ¿no? O sea, que si Van Der Poel no estaba con los del corte, se mete con... O sea, llega a la altura de los del corte. Lo cual, no está mal. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos hubiese gustado ver Van Der Poel ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, no tardaremos mucho en verlo. Bueno, porque va a la Milano-Torino, aunque el recorrido, bueno, sí, le puede ir bien, pero tampoco ya sabemos cómo va. Bueno, no, a ver. Él también tiene una puntita de sprint bastante interesante. Y luego sí que viene la Milano-San Remo. Ahí sí que tenemos ganas a ver de qué puede hacer. Luego, si acaso, lo avanzaremos. Pero vaya, la sensación tengo la misma que la tuya, ¿no? Que no hemos acabado de sacar en claro mucho sobre esta participación de Van Der Poel, la verdad. Y luego, así de nombres, me gustaría destacar a alguno. A Stibar. Stibar yo creo que va de menos a más. Inicialmente no aparece en el grupo. Y yo creo que cuando se quedan los seis, el grupo de seis, Stibar hace como un sobresfuerzo para intentar reengancharse a ese grupo. Está a un minuto y medio, creo, más o menos. Y hace todo lo que puede hasta llegar a un punto que ya es imposible, ¿no? Porque encima si en el grupo de delante Van Der Poel ya pega el hachazo, ahí ya lo matan. Pero sí que hay un momento en que Stibar parece que va a poder enlazar. También supongo que, entiendo yo que al haberse cortado a la Philippe, Stibar se ve un poco con la necesidad de reengancharse ahí como sea, ¿no? Y yo creo que es destacable lo que hace Stibar ahí. Aunque al final llega a cuatro minutos y el que no haya visto la carrera puede pensar, pues bueno, mal Stibar. Fue a remolgue todo el rato. De hecho, estamos hablando que Van Evermaet iba con el grupo de seis de arriba y termina a 30 segundos después de Stibar. O sea que, bueno, yo creo que Stibar ahí pega una remontada espectacular y hay que destacarlo. Van Evermaet de los seis, que es el que no habíamos nombrado. Yo creo que Van Evermaet le paga factura al hecho de que es uno de los que más tira en ese grupo. En el tramo final. Inicialmente, pues el tío estaba más tal, pero en el tramo final yo creo que llega a un punto que Van Evermaet cede porque ya no puede. Ya no puede. Las temperaturas, lo que sea. Pero que bueno, que reconocer que Van Evermaet estuvo entre los seis y esto es importante. O sea, que siendo un tío veterano como él, que sigue estando ahí y es un tío a tener en cuenta. Y luego te quería destacar dos más, que son Kiatowski. Kiatowski entra inicialmente en el grupo de los elegidos, pero se termina quedando. Pero yo creo que bien, me gustó que estuviera como mínimo ahí metido. Y un detalle, Pogacar. Pensaba que no ibas a nombrarlo. Pogacar. Trece, o sea, posición número trece a diez minutos Pogacar. Cuidado con este chico porque el año pasado ya en la strade este chico se hizo posición treinta. Este año trece. En las condiciones que se corrieron. Y en las condiciones que se corrieron y siendo un tío y siendo un tío de Eslovenia, que no sé si el calor es lo que más les gusta. Pero, hostia. Cuidadín, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Evidentemente nadie habló de Pogacar en toda la retransmisión. Ni he oído hablar demasiado en Twitter ni en ningún sitio. Pero yo viendo esa posición me quería nombrarlo. Sí, sí, sí. Es meritorio. Y poco más. Lo demás, pues muy bien. Disfruté mucho de esta carrera y creo que para mí, vale, no es un monumento, pero ojalá se jugase un mundial en esa carrera. Te lo digo así de claro. Sí, sí. Ojalá. Ni tanto, sería buenísimo. Sería buenísimo ver un mundial en ese tipo de carrera. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres, para cerrar la estrada masculina, en nuestra web teníamos una encuesta y, bueno, parece que la gente no estaba muy convencida de que Banaer podía ganar. El 17% solo aceptaron que Banaer podía ganar la carrera. Bueno, estuvo bien la encuesta, ¿eh? Vamos a hacer más, ¿eh? Es decir, esta semana abriremos Minas San Remo para el que quiera participar en la web. Bueno, no sé si martes, supongo martes, miércoles, tendremos la encuesta abierta para que podáis participar en Minas San Remo y apostéis por vuestro favorito. Si queréis, nos podéis seguir desde nuestro Instagram, arroba ciclismo ayer hoy. Y si quieres, hablamos un poco de la estrada femenina. Esta vez, exacto. Esta vez femenina fue también muy chula, la verdad, y además, como había una representante española, la Mavi García, escapada, pues aún más, ¿no? Es decir, Mavi García en el kilómetro 46 se va sola de un grupo de 10 unidades y, vaya, empieza a coger distancia, empieza a coger distancia, empieza a coger distancia y como que a 20 kilómetros casi la veíamos ganar. Es decir, que pensábamos que la veía ganar porque estaba con una distancia de más de 3 minutos, con 3 minutos de ventaja sobre el grupo de 10. Entonces, en ese momento, más o menos, en el kilómetro 19-18 se despierta la bestia, se despierta Van Bleuten para atacar, pero ataca desde el pelotón. Ojo, ¿eh? Es decir, Mavi García va escapada, a 3 minutos va el grupo de unas 10 unidades y a 4-18 más o menos va Van Bleuten y ataca. Ataca y, vaya, ya lo vimos todos, ¿no? Que nos quedó una cara así como un poco de decepción cuando no tenemos que tenerla porque, vaya, un segundo puesto de Mavi García es espectacular en la estrade. Pero, bueno, hubo un poquito de incertidumbre porque se ve que hubo algún problema de comunicación a la hora de poner por pantalla los tiempos y tal. Y hoy, hoy han publicado en el Twitter de la Flan Gush, han publicado los datos del GPS de las corredoras. Y yo no he podido resistirme la tentación a hacer algunos cálculos. Porque, claro, yo cuando estaba, iba siguiéndolo también un poco y, está 5 minutos Van Bleuten, bueno, ahora ya está 3, ahora ya está 2, ahora 1, ya la ha cogido, la ha adelantado. Y digo, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Es extraterrestre o qué? ¿Esta chica? A lo mejor un poco lo es. Entonces, pues, está echando unos cálculos para no cansar mucho a los que nos están escuchando y he calculado que Van Bleuten, para poder coger a Mavi García, en esos kilómetros que estamos contando, faltando 18 kilómetros hasta faltando 6. Es decir, en 12 kilómetros la pilla, le pilla la diferencia, le rebaja una diferencia aproximadamente unos 4 minutos. Pues, tendría que correr unos 8 kilómetros por hora más rápido que ella. He hecho así como un cálculo de la media de la carrera, que la media de la carrera era de 33, pues, imaginamos que Mavi iba a 31, que ya iba un poco cansada, pues Van Bleuten tenía que ir a 39. Tampoco es desorbitado, pero vaya, que es una velocidad bastante interesante para ir en este rato y dando piernas, la verdad. Y teniendo en cuenta el momento de la carrera, que es el final, que ya vas petado. Y, sí, sí. A ver, también es verdad, aquí hay un detalle importante, y es que en la propia retransmisión masculina de Estrade, pusieron en duda, precisamente hablando de esto de Van Bleuten y de Mavi García, pusieron en duda estos tiempos. Y que no es la primera vez que tienen sospechas, o sea, sospechas, no es la primera vez que se habla de que los tiempos en carreras italianas, la retransmisión no acaban de ser los más acertados posibles, ¿sabes? O sea, y que cuesta de creer esa diferencia, ¿no? De 4 minutos 18 se reduzca en ese tiempo, ¿no? Son datos de las corredoras, ¿eh? Sí, sí, exacto, pero que tus datos demuestran que puede ser, ¿no? Que puede ser, y que estamos hablando de una chica, Van Bleuten, que está destrozando tiempos. Es que está en un nivel muy grande, y bueno, y Mavi García está demostrando ser buenísima y lo está haciendo muy bien, pero bueno, a ver, quieras o no, quizás Mavi García es más humana, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, de hecho, Mavi García, yo escuché una frase que decía que Mavi García había ganado la estrade de los humanos, ¿no? Y la Van Bleuten ganó la de los extraterrestres, ¿no? Bueno, claro. A ver, para mí, bueno, no sé, somos españoles y Mavi García, pues, es quien ha salido en todas las cronologías. De Twitter y todo, ¿no? O sea, que al final, fíjate en el detalle que se ha hablado tan poco de Van Bleuten y ha ganado la estrade, pero que es evidente que en su país y en el resto del mundo, pues, pues, se ha hablado de la Van Bleuten y lo que ha hecho, porque es evidente que es una burrada también lo que ha hecho. Está claro. Pero, bueno, nosotros a tope con Mavi García, porque es que ha hecho un carrerón. O sea, que si quieres, también podemos nombrar a Ané Santesteban, que llegó la 15 y también muy buena carrera para Ané, la verdad. Y, bueno, una curiosidad también, llegaron más o menos las mismas, 45 al final de la carrera, es decir, que también hubo un montón de abandonos. También estoy mirando un poco así los tiempos, que habíamos dicho que anteriormente el décimo estaba a unos 7 minutos, aquí la décima está a unos 5 minutos, es decir, que también los tiempos son de etapa de montaña, la verdad. Sí, sí, sí. La calor afecta por igual, ya lo vemos, a hombres que mujeres, y la verdad, yo creo que la forma casi mejor de acabar esta estrategia en que femenina es lo que tú has dicho, que el ciclismo femenino está pegando muy fuerte. Muy fuerte. Lo vimos hace una semana en el País Bastián Navarra, con unas carreras espectaculares, la verdad, y la afición volcada, y cada día nos dan más alegrías, y por eso estamos haciendo el seguimiento, porque la verdad es que el ciclismo femenino está en un momento muy bonito, la verdad. Sí, sí, y realmente lo estamos disfrutando. Se ha certificado también alguna carrera más de Pro Tour, ¿no?, para el año que viene. Sí, dos más españolas. Entran de las 25, ahora serán 25 carreras en el Pro Tour femenino, y se han entrado la Itzua Woman, se llamará, que antes era como la San Sebastián, como la clásica de San Sebastián para mujeres, pero la van a hacer de 3 etapas, es decir, van a hacer como una carrera de 3 etapas, y luego la Vuelta a Burgos femenina también pasará a ser Pro Tour, la verdad. Perfecto. Muy bien, eso es fantástico. Y a nosotros nos viene muy bien, porque para el deporte español pues le va a dar más importancia, y ojalá más retransmisión, y más, bueno, vamos a decirlo claro, más pasta para ellas, y que el deporte siga. Porque al final todo se mueve por dinero, y si ellas están bien pagadas, eso significa que el deporte está apoyado y que podemos disfrutarlo más nosotros, ¿no? Si quieres, circuito de derecho, el circuito de derecho, Damiano Caruso ha dado la sorpresa al imponerse. La verdad es que la estrategia de Bahrein ha salido a la perfección, ya lo habíamos comentado un poquito antes. Miquel la anda tirando delante cuando se cae, todo iba para Pello Bilbao. La verdad es que se hace una selección en un puertecito que han puesto nuevo en la organización, a unos 15 kilómetros de meta, una subida de 2 kilómetros al 9%, la verdad es que es un acierto, porque allí han apretado Damiano Caruso, ha apretado Pello Bilbao, muy bien Gonzalo Serrano, también Juan P. López, que un día tendríamos que hablar de él, que es una joven promesa que tenemos que seguirlo muy de cerca, y después estaba el eritreo Gimay. Pues estos 6 hombres han escapado en esa subida, y en la bajada hemos tenido la desgracia de que se ha ido la rueda de Gimay, y se ha llevado por delante a Gonzalo Serrano, que se le veían muy buenas piernas, y también a Juan P. López, también se ha ido al suelo. Se han ido por delante Damiano Caruso, Pello Bilbao y Oliveira, y la estrategia de Bahreina ha sido muy buena, porque primero ha atacado Pello Bilbao, ha saltado Oliveira por él, y justo cuando Oliveira ha cogido a Pello Bilbao, ha vuelto a saltar Damiano Caruso, y Oliveira ya venía ahogado y no ha podido seguirle. Y así Damiano Caruso se ha podido llevar el circuito de Guecho, que la verdad es que, vaya, la he seguido por YouTube, y me ha gustado mucho la retransmisión, es lo que decimos, que se puede hacer una retransmisión muy digna, y la verdad es que me ha gustado mucho la retransmisión que han hecho y los comentaristas. Por tanto, desde aquí, felicidades a la organización y a la retransmisión. No nos queremos parar mucho a hablar de la ronda de Docsitani, que acaba de empezar, ya hemos hablado un poquito, que está Pernal, que está From, es decir, en nuestra web tenéis la previa, mañana etapa interesante e importante ya, y Tour de Bulgaria, suelo comentar, bueno, que la ha ganado Patrick Storrs, y lo tenemos aquí porque Miguel Ángel Ballesteros, que ya la semana pasada hablamos de él porque había quedado tercero en In the Futs on the Romance, pues aquí ha vuelto a quedar tercero en la general. Su chaval muy joven, que está en el equipo caja rural de formación, y vuelve a hacer tercer puesto. Y finalmente, para acabar con los resultados, en esta misma carrera, me parece curioso nombrar a Joaquín Moldiagay, no sé si te suelta el nombre, el apellido, porque es hijo de Javier Moldiagay, el corredor que había estado en BH, en Amaya Seguro, que había ganado etapa Tour en el 92, que acabó bien en muchas carreras, la verdad. Pues nada, felicidades por este Joaquín, a ver cómo le funciona. Y con esto estaría un poco el tema resultados. Os recuerdo que nos podéis seguir desde Twitter, arroba ciclismo ayer hoy. Y bueno, queríamos comentar dos o tres noticias más de la semana. La primera, bueno, que Ken Farman quiere solicitar la licencia Protein. Vale, de esta forma accedería a las mejores carreras. La verdad es que, bueno, habíamos hablado de Burgos, y en Burgos a Ken Farman le ha dado un buen espectáculo, la verdad. Un equipo batallador, y estaría muy bien, digo yo, ¿no, Jordi, que estuvieran en Protein? Sí, 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 a ver, yo creo que hace ya un tiempo que necesitamos más equipos españoles en Pro Tour, ¿no? Y esto sería una buena opción. Necesitamos renovar con todo lo que había tiempo atrás, ¿no? Que la Operación Puerto creo que echó por tierra muchas... Ilusiones, ¿eh? Sí, patrocinios para equipos que se tuvieron que cortar y tal. Yo creo que estaría bien, ¿no? Que entrasen nuevos equipos y que dieran más forma al tema de la cantera y que se hubieran más chicos. Dicen que, bueno, que quieren ampliar el equipo. Ahora mismo son 14, lo quisieron ampliar a 20. Y que quieren continuar con la misma filosofía, la del lanzamiento de jóvenes valores del equipo amateur Lizarte. Por tanto, es una muy buena noticia que nos hace felices y esperemos que se cumpla. Vamos con la noticia curiosa, si quieres. La semana pasada os hablábamos de la relación entre la cerveza, si era buena o mala para los ciclistas, si te acuerdas. No vamos a decir el qué, porque la gente lo puede ir a escuchar en el episodio 3. Pero aquí vamos a hablar de que se ha hecho un estudio, esto es un artículo que salió en Cycling Today y la Universidad Nacional de Irlanda ha hecho un estudio sobre el Strava y las tendencias obsesivas que puede generar. ¿Tú pensabas que el Strava podía tener tendencias obsesivas en los ciclistas? Sí, 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 tanto profesionales como amateurs. Yo creo que realmente el Strava es una forma de mesurar los egos en general de la gente. Creo que realmente lo veo así. El estudio se ha hecho con 274 ciclistas y las conclusiones han sido las que tú bien dices. Que como el Strava se le ha puesto un aspecto de juego, pues al final también es un aspecto como si fuera también una red social, un reconocimiento social, me gustas, batir récords y todo eso puede llegar incluso a obsesionar a los corredores. Por tanto, ya sabemos, abusar de las cosas nunca es bueno y abusar del Strava tampoco, ¿no? No, no, no. Además, yo viví un caso personal en tema de un fisio, ¿no? De una lesión que tuve y hablando así un poco del tema de Strava, él me lo decía, dice la tecnología, ha llegado a un punto que está trastocando a la gente, ¿no? O sea, porque tenemos que pensar que a nivel profesional pues tienen mucho cuidado de las cosas, saben lo que se hacen, saben cuándo tirar más, cuándo tirar menos, cuándo tienen riesgo de lesión, cuándo no. Y que la tecnología él se había dado cuenta que se estaba ganando muy bien la vida el fisio, porque en realidad la gente a base de querer superarse los unos con los otros y tal, pues venga lesiones para aquí, venga lesiones para allá. Y dice, oye, a mí me gusta mucho ganarme la vida, pero que tampoco, me lo decía él, no lo veo normal lo que está haciendo la gente, ¿no? O sea, sin preparación, sin nada, meterse en hacer kilometrajes, maratones y para eso hay que estar muy bien preparado y eso estaba, la tecnología, digamos, no estaba ayudando demasiado, ¿no? A que la gente tuviese ese punto de inflexión con estas cosas y dijera, cuidado, cuidado, primero mi cuerpo y luego el deporte, ¿no? Y, bueno, me pareció muy curioso que el propio fisio, ¿no? Que le beneficiaba, entre comillas, fuera el que me dijera que eso era una locura. Sí, sí. Pues nada, a tener cuidado un poquito con esos egos también en el estrago. Habíamos hablado un poquito antes del UCI, del calendario UCI femenino, con la incorporación de las dos nuevas carreras Pro Tour. También ha habido noticias en el calendario masculino, porque ya sabes que hace unas semanas hubo un revuelo muy interesante, porque el primer calendario que publicó la UCI, el Tour y los Juegos Olímpicos coincidían. Entonces hacían a la gente elegir o Juegos Olímpicos o Tour de Francia. Bueno, al final la lógica ha imperado, la UCI ha cambiado las fechas, ha cogido el Tour y lo ha echado una semana para adelante. Ahora el Tour del año que viene es entre el 26 de junio y el 18 de julio. Y los Juegos Olímpicos serán el 24 de julio y el de ruta, la prueba de ruta el 24 de julio y la prueba de crono el 28 de julio. Por tanto, no coincidirán y así la gente podrá hacer las dos cosas si quieren. La Vuelta a España también se adelanta una semana, es decir, que ahora la del año que viene empezará el 14 de agosto. Es decir, que cada vez nos vamos, si te acuerdas empezamos casi a mitad de septiembre y ahora ya estamos en mitad de agosto, la verdad. 14 de agosto, 5 de septiembre. Dicen que la han puesto una semana antes para que así haya más espacio con el campeonato de Europa y sobre todo con el mundial. Y finalmente, dos carreras que llevan muchos años en la UCI no salen, que es el Tour de California y la Rhein-London Classic. Dice la UCI que las dos carreras no han pedido la plata, no es una cuestión suya. Es decir, que son una cuestión suya. Con la situación actual. Correcto. Y bueno, dice la UCI que trabajará por meterlas otra vez en el calendario. Y tampoco sale, me río un poco porque alguna vez habíamos hablado del Tour de Turquía con Sarak allí ganando el Tour de Turquía, pero que tampoco sale. Aquí no hay información sobre las causas de que no salga la carrera. Bueno, yo creo que va a haber manifestaciones, ¿eh? ¿El Tour de Turquía? Sí, sí. Puede ser, puede ser, la verdad. Algún que otro juego de estos de internet, alguien va a echar de menos a Turquía. Otra noticia que también se ha sabido esta semana es que Marian Bosch, estamos hablando de ciclismo femenino, Marian Bosch posiblemente fichará dos años por el nuevo equipo Jumbo-Mismar. Eso también fue un poco a final de la semana pasada cuando Jumbo-Mismar anunció que quería tener equipo para 2021 y se dijo que quería fichar a Marian Bosch y que también querían fichar a la campeona del mundo, a Van Bleuten. Pues parece que las cosas van tirando hacia adelante y que parece que tienen ligada a Marian Bosch. Bueno, a ver qué equipazo va a montar, ¿no? O sea, que realmente, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Eso viene de cómo está yendo el ciclismo femenino, que entre en Jumbo, ¿no? Y además, no una escuadra cualquiera, ¿no? Sino una escuadra que realmente es muy potente en el masculino. Quiere montar lo mismo en el femenino, me parece perfecto que entre con esta fuerza. Y que, bueno, en parte es curioso ver que por un lado en el masculino se está hablando de que falten algunos patrocinadores y que hay en duda algunos equipos y en cambio en el femenino pues están entrando algunos y parece que la continuidad de otros es más clara, ¿no? Bueno, sí que es verdad que no es lo mismo para una marca apostar el dinero que tiene que apostar para el masculino que para el femenino. Igual también ahí, viendo la situación actual, pues puede ser bueno para el femenino y que entre dinero. Bueno, pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Si el femenino continúa subiendo y al final se llega a una equiparación, pues al final será lo mismo, ¿no? Apostar por un equipo femenino que por un masculino. Y yo, yo la verdad es que feliz y contento de que Jumbo Bismarck saque un equipo y lo saque con estas características porque Marian Bosch no es cualquiera, fue la número uno del año pasado en el World Tour y además tres veces campeona del mundo, ¿eh? Y estamos hablando que también quiere fichar a Van Bleuten, ¿no? Actual campeona del mundo y ya estamos viendo la temporada que lleva, cinco carreras, cinco victorias. Es decir, que vaya, que pinta muy bien esto del Jumbo Bismarck y que debemos seguir a ver si se confirma o no se confirma al final el fichaje de Marian Bosch. Y un poco para cerrar ya así el tema de noticias, la semana pasada me parece que dijimos que se habían suspendido seis carreras, más o menos, así por encima. Esta semana se han conocido dos más. El Eurotol Tour, que se tenía que hacer el 12 de septiembre, queda anulado y una que sí que me sabe bastante mal es que el Tour de Porvenir también queda anulado. El Tour de Porvenir no se va a celebrar. Dicen que por problemas de, bueno, para albergar equipos de América, Asia y África con el tema de la pandemia, los controles y todo. Pero la verdad es que me sabe mal porque siempre es una vuelta ciclista que vaya, que hay que echarle un ojo a ver cómo suben esos jóvenes apretando fuerte. Sí, sí, es una lástima y, bueno, yo creo lo que dijimos la semana pasada, presupuestos, mantener la seguridad va a ser cada vez más complicado y, bueno, las carreras que no tengan tan buen presupuesto, pues se les va a hacer difícil poder celebrarse y ya están saltando algunas, está claro. La verdad es que sí. Pues ya estamos aquí otra vez a hablaros un poquito de la previa del Tour de Polonia, que es la próxima carrera por etapas World Tour. Yo creo que el Tour de Polonia va a ser una de las beneficiadas de todo este cambio de calendario porque normalmente la participación del Tour de Polonia, bueno, era un poco rácana. He estado mirando un poquito las estadísticas de la página de ProCycling Stats y, por ejemplo, el año pasado fue la carrera 49. Según el valor de los corredores que hay dentro del start list, es casi de las peores en participación del World Tour. Yo creo que este año la verdad es que la participación pinta muy bien y yo creo que vamos a poder ver un espectáculo bastante interesante. Si quieres entramos ya en el recorrido, no nos vayamos porque si no se va a alargar mucho la cosa. Simplemente recordaros que aquí damos cuatro detalles sobre las previas, que las tenéis completas en la página web, que podéis entrar en ciclismoayerhoy.com y ver todas las previas de las carreras que hablamos en el podcast, pero también de las otras más importantes que hay. Si quieres vamos por el recorrido. La primera cosa que salta a la vista es que no hay contrarreloj, que otros años sí que había habido, fuera individual o fuera por equipos, y este año no hay contrarreloj. Se empieza con una etapa, digamos que al sprint, que siempre se ha ganado al sprint, es decir, la primera etapa es un día del sprint. Segunda etapa también es un día para sprinters, es decir, que comienza muy tranquilita. Y la tercera etapa ya tiene alguna pequeña dificultad, porque se tienen que subir siete puertos. Lo que pasa es que son siete puertos así un poquito rompetiernas, pero vaya, aún subiéndose siete puertos, el año pasado, Luka Metzke fue el que ganó la etapa. Es decir, que es la misma, la misma etapa, y la ganó Luka Metzke. Es decir, que se puede llegar el sprint en esta tercera etapa, pero según la velocidad, a lo mejor podría ser que se rompiera el grupo. Ya llegamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa es una etapa clásica que se disputa casi cada año. Es la etapa reina, donde acaba en Bukina Tarsatkat. Y es una etapa que tiene también siete puertos y subida final. Normalmente aquí se decide el ganador de la vuelta. Y el año pasado ganó Maje Monhoric, aunque no ganó el Tour de Polonia. Pero bueno, como iba escapado y se llevó tiempo. El año anterior ganó Simon Yates. Ahora que hablábamos antes de Simon Yates y su participación en el Tour de Polonia, pues hace dos años ganó en esta etapa. A ver, a ver, cómo va. Tampoco le fue suficiente para ganar la vuelta, porque acabó segundo. Pero vaya, que es una etapa interesante. Y llegamos a la última etapa. Ojo con esta etapa, porque si se pone un inicio de carrera fuerte, podría hacer que se rompiera. Y la única lástima es que el último puerto está un poco lejos de meta. Pero vaya, que podría hacer daño si tienen ganas de jugar. Y bueno, vamos con la clásica nombres a seguir. Y te voy a dejar que empieces tú, Jordi. Vamos a elegir, no sé, tres o cuatro, cada uno. Y así los oyentes hacen una idea de cuál es el nivel de la participación. Venga, empiezo. Vale, perfecto. Yo para empezar me la voy a jugar. No voy a decir el que pensáis. Venga, digo a Renko Benepoel. Ah, ¿qué pensáis? Es broma, es broma. No, vamos a empezar. Empiezo con Renko Benepoel. Yo creo que nos ha dejado a todos claro. Es el candidato, ¿no? Es el candidato a tenerlo en cuenta. Esta vez se encontrará con nuevos contrincantes, ¿no? Pero, bueno, venga, vamos a por todo, ¿no? A ver si Renko puede volver a dar el estacazo. Y si es capaz también de pensar un poco con la cabeza y aprovechar los momentos que toca. A mí me parece muy interesante eso que acabas de decir, de que se va a encontrar con nuevos contrincantes. Porque así no son los mismos. Y entonces ya se puede ir calibrando un poco, ¿no? Y no son cualquier contrincantes. Vamos, yo voy con el segundo. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora. Me tiene el corazón robado, Maximilian Schartman. Y vaya, lo pondría como número uno para ganar esta vuelta a Colonia. Viene de hacer un inicio de temporada espectacular, con el segundo en el gabre. Detrás de Renko Benepoel. Había crono también. Ganó la parismiza de forma, vaya, espectacular. Ya hemos hablado que en la Estrade también ha hecho un carrerón. Yo creo que Maximilian estará dando mucha batalla. Perfecto. Pues yo voy por el otro contrincante que también creo que se lo va a poner muy difícil a Renko. Y es Jacob Fulsang. Jacob Fulsang, a ver, no ha terminado bien con la Estrade. Pero estamos hablando de Polonia. Yo creo que las temperaturas van a ser más propicias para él. Y que viene en forma, ¿eh? Que cuando tiró Fulsang cayó todo el pelotón entero, ¿eh? O sea que Fulsang, cuidado, ¿eh? Yo lo veo muy bien. Y yo creo que es un rival a batir clarísimo para esta carrera también. Yo ahora me voy a quedar con Kelderman. Me voy a quedar con Kelderman. No sé, a lo mejor no será para ganar, pero Kelderman siempre está ahí. Siempre está ahí. Ha hecho un inicio de temporada bueno, con dos top 5. Acaba de anunciar que el año que viene deja su web y se va a correr a Bora. Esto ya está firmado. Es decir que, bueno, a lo mejor lo que decimos, ¿no? Esa alegría de tener ya asegurado el puesto puede darle aras. Yo creo que es una carrera que se le da bien. En 2017 hizo cuarto. Por tanto, confío que Wilco Kelderman estará ahí hasta el final dando batalla. Yo ahora voy por Chávez. Yo creo que Chávez ha hecho una buena Burgos. Aunque la quinta etapa, bueno, no acabo de rematar como hubiésemos querido. Pero hay muchas ganas de Chávez. Yo creo que hizo buena Burgos y que tengo ganas ahí que Polonia vuelva a tirar del carro. A ver qué pasa. Yo me iba a arriesgar un poquito ahora, pero voy a ser conservador. Voy a dejar que te arriesgues tú, ¿no? Voy a tirar por Simon Yates. Tengo ganas de ver a Simon Yates si de verdad la caída le afectó o no le afectó en Burgos y confío que vendrá con ganas de resarcirse de esa vuelta a Burgos que la verdad es que nos ha dejado un sabor de boca un poco amargo. Creo que es una carrera que le viene muy bien y, como hemos dicho antes, quedó segundo en 2018. Vale. ¿Uno más? Yo, venga, va, te voy a decir Carapaz, ¿vale? A ver, el tema de Carapaz, yo hubo momentos de Burgos que pensé que Carapaz va bien, pero es evidente que Carapaz al final, pues, hay dudas. Pero quiero pensar que Carapaz poco a poco irá cogiendo tono, ¿vale? Y si tiene que llegar el Giro con las condiciones que todos esperamos, nos tiene que ir mostrando. Y yo creo que Carapaz en esta cuarta etapa tiene que, como mínimo, no sé si va a estar para general, pero yo, si pretende llegar al Giro en condiciones y hacer un buen rodaje, en una de esas dos etapas tienes que intentar algo, ¿vale? En la cuarta, sobre todo, y si no, pues, en la quinta intentar buscar alguna cosilla. Pero yo creo que la idónea, o sea, la idónea para él sería la cuarta. Y estamos en lo mismo, estamos en... No tienes por qué ganar una general. O sea, tú, no te viene de ganar Polonia. Lo que tienes que hacer es coger tus terrenos y utilizarlos para llegar más fuerte para más adelante. Un poco como lo que decía Gilbert, ¿no? Y yo confío que en Carapaz, poco a poco, si va cogiendo esto, pues, ahí estará. Bueno, mi última apuesta es un guiño. Yo creo que es un guiño. No creo que esté para ganar, y menos estando Fulxland delante. Pero tengo ganas de decir Johnny Javier. Tengo ganas de decir Johnny Javier. Ganó esta carrera en 2015. En 2013 y 2014 quedó segundo. El año pasado hizo 11. Y supongo que estará a las órdenes de Fulxland. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor Fulxland ahora viene aquí a descansar un poco y le deja al mando a John. En espera de que luego John le pueda ayudar en el futuro a Fulxland. Nunca se sabe. Ya te digo, es más un guiño que una posibilidad real de que gane. Espero tragarme mis palabras y que gane la carrera. Johnny Javier Rey que nos dé una gran alegría. Y ya para cerrar esta previa, si quieres sprinters, tú mismo nos puedes decir, no sé, ¿Tres sprinters a tener en cuenta? Bueno, así rápido y a lo fácil te diría que entre Pascal Ackerman, Dylan Grobenhagen y Fabio Jacobsen podrían ser tres candidatos. Quizás con más nivel, ¿no? Nivelazo. Nivelazo. Nivelazo para estas llegadas. A ver, están otros, ¿no? Están Barbier, está Medgec, está Stuyven. Bueno, podríamos buscar llegadas. Phillips en tal. Cavendish, yo ya no lo veo. Y Dejen Kolb me genera muchas dudas. Pero estos tres que te digo, Ackerman, Grobenhagen y Jacobsen, para mí creo que están a un nivel por encima. Pues yo dejaría cerrada la previa del Tour de Polonia. Recuerdo que en nuestra web estarán todos los nombres, porque nos hemos dejado más nombres. Y estará todo en ciclismoayerhoy.com Os recuerdo que nos podéis seguir desde Twitter, arroba ciclismoayerhoy. Pues muy bien, nos vamos a la mañana en Sanremo. Una mañana en Sanremo que, bueno, nos sigue generando muchas dudas, ¿no? Yo creo que la mañana en Sanremo nos han llegado muchas noticias contradictorias. El cambio de perfil un par de veces, ¿no? Que si no podían hacer un tramo, que si luego la parte de la región de Sabona, los alcaldes se pusieron en contra y que había que cambiar el recorrido. Y ahora cuando parecía que nos mostraban un recorrido final, pues se vuelve a poner en duda. Pero esta vez ya la parte, digamos, más cercana a Cipresa y el Pollo. Yo no lo sé. No sé qué pasará al final con el tema de la mirada en Sanremo. Somos conscientes de que estamos haciendo una previa a una semana vista y que... Que no sirva de nada. Y que puede ser que todo lo que digamos a partir de ahora, pues bueno, ya lo sabéis. Lo pasáis rápido y se acabó. Pero que si sirve para algo... Bueno, sí, la única cosa es que en la web sí que estará bien actualizado. Exacto. Estará bien actualizado. Pero bueno, nosotros nos tenemos que basar ahora en lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno, pues con muchas dudas también de la Starlist. Porque el tema de la Starlist también tiene otro problema. Está el trítico por delante. Está la mirada en Torino. Bueno, es evidente, es normal que también en función un poco de lo que pueda suceder en esas dos carreras, pues puede haber algún cambio también en Sanremo. Y por eso de momento se está hablando también de nombres importantes, pero no te acaban de aclarar la Starlist entera si se va a hacer una cosa u otra, ¿no? Y está muy a medias todo. Pero bueno, aquí estamos. Os lo vamos a contar un poco así por encima. Es lo que os digo. Al final la clásica se queda con 299 kilómetros. Tenemos una primera dificultad, pues que está en la Niela Belbo, ¿no? Que bueno, que estamos hablando de una dificultad ya más complicada de lo normal, ¿vale? Son 20 kilómetros con una pendiente media del 3%, ¿vale? Y luego, pues hay una bajada hasta Ceba. Y luego seguimos un ascenso largo y fácil hasta el Colo de Inaba, que son 3,4 kilómetros. O sea, tiene un final, el Colo de Inaba tiene una subida que al final, la parte final son 3,9 kilómetros finales con una pendiente media del 3%. ¿Vale? Eso ya son dos dificultades que digamos que ya van a poner cierta dureza. Y que sí que es verdad que al menos hay muchos comentarios de que el tema va a poner más en dificultad el tema de los sprinters, ¿no? Y que seguramente más de algún equipo va a pensar más en estrategias para los clasicómanos y ver lo que pasa, ¿no? Pero bueno, veremos. El tramo final, pues como siempre, si no se te cambia nada, pues tendremos Cipresa y Pollo. De hecho, si nos quitan eso, yo no sé qué queda de San Remo. Nada. Pero esperemos que no, yo creo que es la clave. No será San Remo. No será San Remo, exacto. Como lo de Milano-Torino, ¿no? O sea, pero bueno, quiere nos quedar a la Cipresa y Pollo que ahí se va a decir todo, ¿no? O sea, que al final estamos hablando de esos dos puertos claves, ¿no? Donde se van a generar todos los ataques, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente la dureza va a marcar todo y al final, pues los dos últimos kilómetros finales, pues... Y yo creo que van a llegar un grupo... Algún sprinter se podría colar, pero lo veo difícil. No lo sé, es mi impresión. Pero depende de cómo se la tomen. También vamos a ver el tema de temperaturas, ¿no? No sé si puede afectar más o menos. Pero viendo lo que ha pasado en Estrade, pues también hay muchas dudas, ¿no? Estamos hablando de una ola de calor bastante importante que puede afectar. Y otros años habíamos hablado de Miran San Remo, donde la gente se bajaba... Se iba al autobús por frío y esta vez, pues no te extrañe que sea por calor, ¿no? O sea, que de una forma u otra, Miran San Remo siempre 300 kilómetros pesan mucho y van a ser duros. A 299 kilómetros debajo del sol torrante va a ser demasiado. Va a ser la leche. Vale, si quieres vamos a hacer así cuatro nombres, ¿no? También, para ver cómo está el tema. Y nada, va, empieza tú. ¿Me dejas empezar? Te dejo empezar. Pues mira, me la voy a jugar y mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Mucho, ¿eh? ¿Qué te vas a jugar? No, no, no. Que no voy a empezar por el primero que has pensado. Mira, me la voy a jugar por el que me cae simpático, de verdad. Lo que pasa es que, bueno, se cayó en la astrale, hemos sabido que está bien, y es Vincenzo Nibali. A mí me encantaría que Vincenzo Nibali volviera a ganar la Miran San Remo, la verdad. Porque el año que la ganó disfruté tanto, viéndolo irse en el pollo y luego aquella bajada que hizo espectacular. Y a mí me gustaría que Vincenzo Nibali volviera a ganar sí o sí la Miran San Remo. Por tanto, esa es mi primera elección. Esperemos que de verdad no le haya pasado factura esa caída. En principio, mañana va a correr el gran tríptico y veremos a ver qué piernas tiene. Ahí veremos, ¿no? Ahí veremos cómo está. Sufrió una caída en la astrale, tiene dolor en la musculatura cercana al pulgar de la mano izquierda y, bueno, veremos a ver. Sin duda, si llega San Remo en condiciones, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es realmente el ciclista que siempre queremos ver ahí para dar ese espectáculo. Mira, yo voy a empezar por un nombre que creo que no te vas a esperar. Sí. Y es Peter Sagan. Lo sabía. Ahí con dos huevos. Lo sabía, lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque es que Peter Sagan, lo estuve mirando y es que me sorprendieron mucho los números. Y es que Peter Sagan tiene esa capacidad. Yo, sinceramente, no creo que venga, no está ni de lejos en su mejor versión. Está clarísimo. Viene con el chino en la cabeza y todos estos temas. En la astrale, él desconectó, pero desconectó, yo creo, también por temperatura que le fue fatal y, como todos, y porque tampoco está en su mejor momento. Las cosas como son, ¿vale? Lo que pasa es que Sagan le gusta mucho, le gusta mucho esa bajada del pollo. Y se le nota, se le nota que esa bajada del pollo le gusta mucho, ¿vale? Y es de los que intenta siempre aguantar lo que puede en el pollo para entrar, o sea, para ahí, en esa bajada, recuperar todo lo que pueda con los primeros, ¿no? Y entrar con los primeros. Me gustaría que lo volviera a hacer. Y ahí es donde voy. Lleva desde 2012 entrando en top 12. Sí, sí, me quedo sorprendido, ¿eh? Me quedé pasmado. O sea, es que, realmente, yo creo que muchas veces hablamos de Sagan con el tema del pavés, pero es que sus mejores posiciones han sido en San Remo. O sea, es que con mucha diferencia. En segundo, cuarto, 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 sexto, décimo. Sí, 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 y le queda esa cuenta pendiente. Es que, además, es que encima le queda esa cuenta pendiente. Es que Sagan no ha ganado a San Remo. Con lo cual, es que, yo lo veo, es que es otro de los que se merecería ganar esa San Remo. De la misma manera que hablamos de Van Ael con la Estrada, yo creo que Sagan se merece ganar esa San Remo. Bueno, a ver, dile que es una elección por ilusión. Pues sí, es así. Me toca. Bueno, es que no sé si estamos jugando a esto de nos vamos a dejar los mejores para el final, o... No, 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 a ver, tú has entrado duro con Níbal y pues yo he ido con... Va, voy a continuar, eh, voy a continuar. Me encantaría, me encantaría que se repitiera lo del año pasado y que ganara Van Ael. Mira qué te digo. Que hiciera Estrade y Milan San Remo. Sería buenísimo, eh, también. Además, la forma la tiene, las ganas la tiene. Sí. No sé si estará demasiado emocionado para darlo todo a Milan San Remo, pero vaya, que me encantaría que Bruno Van Ael pudiera ganar. Cuando ya vienes con algo ganado, ¿no? Pues tú, digamos que tuya satisfacción ya está más llena, ¿no? Pero que Van Ael es lo que os comentaba antes. Siempre que ha hecho una buena Estrade, ha hecho una buena Milan San Remo, eh. O sea, que... Y esta vez ha ganado. O sea, cuidado. Si Alaphilippe repitió, él también puede hacerlo, eh. O sea, que... El año pasado hizo sexto y en 2018 tercero. Es decir, que también tiene buenos números en Milan San Remo. Sí, sí. Por eso te digo que tanto en Estrade como en San Remo han repitido buenos números. Con lo cual, yo creo que van a estar en las quinielas. No le favorece tanto como a otros la subida del perfil, ¿vale? La dureza del perfil, pero... A ver, si llega... Si llega, no lo descarto en absoluto tampoco. Vale, a ver. A ver. Me toca. A ver, nada, yo ahora voy a ir a... A lo seguro. Venga, vamos a ir a... Vamos a dejarnos de tonterías. No, a ver, Alaphilippe. Alaphilippe, si es verdad que pincho seis veces. Entonces, si es verdad que el calor lo mató, sigue siendo la apuesta. Y para mí sigue siendo la apuesta. Y a ver qué pasa. A ver si realmente es verdad que no está bien o sí o qué. No lo sé. Yo realmente creo que Alaphilippe es el rival a matir. Es realmente el hombre que todo el mundo va a mirar a ver qué es lo que hace. Y el perfil, la dureza del perfil le viene de mejor que el año pasado. O sea que... Sí, de acuerdo contigo, sí, sí. Ahí está el tema. Hemos estado jugando un poquito. Hemos estado jugando un poquito. Pero bueno, que yo lo pongo a la par con Nibali. Que si Nibali está bien, contra Alaphilippe, cuidado, mano a mano. Sí, sí. Bueno, mi última elección. Hay que elegir a Van der Poel. Hay que hacerlo. Porque, bueno, las expectativas son altas. De momento, en Estrade ya hemos dicho que no nos ha sacado de dudas. Pues a ver si en Milán Charrebo nos saca de dudas este chico. Dicen que ha mejorado mucho en su vida. Pues en Milán Charrebo, si al final se sube la chifresa y el pollo, ahí tendrá dos oportunidades de demostrar que ha mejorado subiendo. Pero la verdad es que haría gracia que Mathieu Van der Poel ganara y se juntara con Renkos y Pogacar y compañía. Supongo que es la nueva ola del ciclismo. Pero bueno, que deben confirmarlo. Se debe confirmar. Se tiene que confirmar. Y lanzaremos una buena oportunidad para hacerlo. Tendremos tiempo para verlo esta semana. ¿No? En la Milano-Torino. Y no, no. Muchas ganas de ver también de lo que es capaz aquí. Además, en los finales, si llega a Villaroma con los importantes, tiene un punch muy bestial al final. Con lo cual, tiene muchos números. ¿Cuál es tu última lección? Mi última lección. A ver, te voy a decir dos. Te voy a decir dos. Ah, va. Va, una porque hace su segundo en Estrade y porque considero que es un chaval que siendo segundo en Estrade algo tienes. Él sube bien. El calor le puede venir bien, ¿no? Al menos le ha venido bien en Estrade. Es David de Fórmulo. Y creo que hay que tenerlo en cuenta. Como mínimo, simplemente por forma hay que tenerlo en cuenta. Y el otro, pues Kiatowski. Kiatowski, a ver. Kiatowski ganó en 2017 San Remo. Y entró en el grupo de Estrade de los elegidos. Luego se dejó, se cayó en los siguientes ataques. Pero Kiatowski yo no me esperaba tampoco. O sea, al menos es un tío que no lo veía en Quinielas. Y estuvo ahí. Con lo cual, cuidado. Porque San Remo también se la ha dado bien. Y bueno, tercero el año pasado. Ganador de 2017. Onceado en 2018. O sea, que viene de tres años también de San Remo. Pues que no es tan mal. Que siempre ha estado ahí en el grupo decisivo. Cuidado con Kiatowski. A ver. Va a ir a Tríptico. Va a ir a Melantorino. Podremos ver un poco más. Y en Ineos es el hombre. Claro. Sí. Bueno, hasta ahora lo que hemos dicho son hombres fuertes. No sprinters puros. Me parece que tenías preparados algunos sprinters. Por si acaso la cosa se llega al sprint. Si no vas a decir dos o tres nombres, supongo, ¿no? Sí, sí. A ver. Lo que pasa es que ahí tengo muchas dudas. Porque, por ejemplo, yo... El Team Emirates dice que va con Gaviria y con Kristoff. ¿Vale? De Kristoff te podría decir poco. No lo he visto aún. Pero de Gaviria si va y es capaz de aguantar. Yo no sé quién lo puede ganar, ¿eh? Hoy he abandonado a Ngecho por eso. Pero creo que lleva otra idea. Por lo que dicen, ¿no? Que iba a trabajar. Iba a trabajar. Porque en Ngecho pensábamos que podía estar como favorito también. Y se ha retirado faltando unos 50 kilómetros. Se ha retirado. No sé. Pues no es Gaviria. Karateguan. Lo he visto en muchas quinienas de mucha gente. Como ganador de la miranza al remo antes de los cambios de dureza. No sé si será capaz de aguantar la dureza. Karateguan. Pero mucha gente lo pone como uno de los candidatos a ganar. Veremos a ver cómo... Si es capaz o no. Y luego... Me es difícil decidir un tercero. Pero, claro, Arnaud de Maré... Michael Matthews. O sea, debutará en la San Remo esta vuelta de posconfinamiento. Y luego Colbrelli. Viene de ganar ahora en Occitania. Sí, ha ganado hoy. Hoy ha ganado. Sí. Y el que no he visto tan bien en Burgos es a Trentin. No, está un poco apagado. Yo creo que CCC ha trabajado bien para Trentin. Pero Trentin no lo ha acabado de rematar bien. No sé. Y ni solo... Segundo Ngecho, ¿no? Ha hecho y... Sí, ha ganado, digamos, el sprint del grupo. Vale. Pero me ha parecido ver en algún momento... Porque yo no puedo seguir de la carrera del todo del quecho. Pero que en algún momento estaba ahí metido y se le veía en tramos de dureza, ¿no? Sí, sí, sí. Ha estado trabajando el equipo a saco para él. Incluso se ha cabreado por no ganar, ¿eh? La verdad. Porque se ve que se le ve con forma. Se le ve con forma. Pues, bueno, ni solo se tiene que ver. Pero todo esto vaya por delante, ¿eh? O sea, que veremos si la dureza es capaz. Creo que son casi mil de diferencia del desnivel, ¿no? Sí, sí. Eran casi mil, ¿eh? Y luego, pues, aparte de estos sprints que hemos nombrado, que hay dudas porque la Starbiz no está del todo completa y seguramente nos hemos dejado algún nombre. Pero bueno, que van otras. Van otros, ¿no? Van Filipe Gilbert, van Greg Van Avermaet, van Lutsenko, Alberto Betiol, Oliver Nyssen, Alejandro Valverde, Tsenek Estíbar. O sea, muchos nombres, ¿no? Y ninguno cojo, yo creo. La verdad es que no. Y quién sabe. Y todos estos hombres, pues... Va a ser un espectáculo verla. Exacto. Yo creo que podríamos estar aquí horas y horas hablando de cada uno de ellos, pero... Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Y también esta semana nos saldrá a todos de dudas. Ya os lo ha dicho David, que iremos actualizando esta previa durante la semana, ¿no? Con todas las actualizaciones que vaya habiendo. Y ojalá podamos disfrutar de una Sanremo con el perfil que hay ahora marcado. Ya nos hemos acostumbrado, ya nos va bien. Lo gusta, sí. Y que nada, que se pueda disputar la carrera en condiciones y sí podamos disfrutar. Empezamos con el libro. Vamos para allá. Esta vez os traemos una novela publicada en 1968, originalmente en danés. Es el ciclista. Es una historia de una carrera ciclista, de lo que ahora llamaríamos élite o máster, ¿no? Es la carrera al Tour del Mont-Oigual en Francia. Narrada en primera persona por uno de sus participantes, y que es el novelista Tim Crave, y que participó cuando él tenía 29 años. Es considerado prácticamente un libro de culto por los aficionados y los periodistas de todo el mundo, porque se considera como la mejor novela subjetiva del ciclismo escrita hasta la fecha. Era el Tour Tim Crave, pues nació en Ámsterdam en 1943, fue campeón de ajedrez en su juventud, y corrió como ciclista aficionado durante unos años. Cuando, bueno, pues básicamente cuando yo había cumplido unos 29, ¿no? Entre otras hazañas deportivas, pues también escaló el Mont-Oigual varias veces. O sea, que tampoco era mal ciclista, ¿no? Y, bueno, pues como escritor, pues debutó con el ciclista en 1978, una novela perteneciente al género que ahora se llama autoficción, ¿no? Bueno, pues es un libro que, pues lo que decíamos, la que narra su propia vivencia en una carrera, ¿no? Y que según va avanzando, pues nos va hablando de temas importantes, ¿no? Dentro de una etapa, ¿no? De pues cómo son el sufrimiento, el triunfo, cómo se viven las carreras desde dentro y todo esto, ¿no? Lo que hace el autor también muy bien es que va combinando un poco lo que decíamos, la autoficción de esa carrera con su vida personal de antes de ser ciclista amateur y con historias del ciclismo. Y lo bueno, lo que a mí más me ha gustado de la novela es que justamente ese argumento narrativo de la carrera lo liga perfectamente con las historias de las historias verídicas del ciclismo. Si quieres, no sé, podemos hablar de alguna de las historias, sobre todo de alguna mítica de sufrimiento y hablando ahora del astrade, del calor, del saber sufrir, a lo mejor Borup Banner sufrió mejor que los demás ese calor y por eso al final se ha tocado la victoria, ¿no? Bueno, nos ha parecido curiosa la historia de Charles, de Charlie Gold en el Giro del 56. Es una historia que recuerda mucho a la mítica etapa del Giro del 88 que todos tenemos en mente, donde el perico ha dado allí cubierto por nieve, Andy o Einstein, si la tenéis todo en la memoria colectiva, yo creo que sí. Sí, pues esta historia de Charlie Gold resulta que es la penúltima etapa de aquel Giro y Charlie Gold, que era un fenómeno, es decir, un ciclista súper bueno, pues iba hundido en la clasificación a casi 20 minutos del líder. Pues en aquella etapa se lía la de Dios, lloviendo, nieve, granizo y nada. De todos los ciclistas que empezaron en aquella etapa, pues lo mismo que en la estrada, llegaron 46 al final y Charlie Gold, pues consiguió remontar los 20 minutos, es decir, los 20 minutos que tenía los remontó. Bien es cierto que incluso el líder, el líder de la carrera, el líder de aquel Giro, se retiró, ojo Jordi, que lo hemos leído los dos, quedando dos kilómetros para llegar a meta. Es decir, quedaban dos kilómetros para llegar a meta y se vio incapaz, por el frío que tenía, se vio incapaz de llegar. Y la verdad es que lo explica el autor, el Tim Cravers, lo explica súper bien y es una de esas historias que, bueno, es lo que decíamos, relata cómo el de amateur sufría del tiro en la bicicleta, cómo tenía compañeros amateurs que se quejaban mucho de que no ganaban y Tim Cravers le decían que justamente era porque no sabían sufrir, ¿no? Y lo ligaba un poquito así, la verdad. Sí, sí, o sea, que eran los momentos que estaba viviendo en esta carrera que estaba corriendo, pues lo ligaba de esta forma y sobre todo con sus contrincantes, como comentarios de este no sabe sufrir como Cherry Gold o temas de estos, ¿no? Yo creo que te ponía mucho en situación, ¿no? Otra de las historias, ¿no? Es la de que es el protagonista más conocido, pues Anquetil, ¿no? Que participa en un torneo con Altic, el trofeo Baraki, que es como una crono por equipos y donde sorprende, ¿no? Pues el hecho de que un tío como Anquetil sufrió lo que no estaba escrito, pues porque Altic lo machacó literalmente en esa crono, o sea, metiéndolo a correr como un loco hasta el final, hasta el punto que Anquetil llegó a meta destrozado e incluso llegándose a caer en el suelo, ¿no? Y saliendo en una foto con un... En la entrada del velódromo, sí, sí, en la entrada del velódromo. Con una brecha en la cabeza de lo mareado que estaba de seguir al loco este de Altic metiéndole caña, ¿no? Sí, pero aquí Green Cardes también lo que hace es no solo el sufrimiento, sino también lo liga con las expectativas, ¿no? Es decir, Antil y Anquetil eran los favoritos para esa carrera y Antic no quería perder esa carrera. Anquetil, a lo mejor le da un poco igual, ¿no? Porque Anquetil ya tenía, como se dice, la faja llena de triunfos, ¿no? Exacto. Pero Antic no quería perder esa carrera y por eso forzó tanto a Anquetil, ¿no? Es la imagen esa que hemos visto mil veces donde se ve a Anquetil que le están empujando por detrás, pues esa es la imagen de esa carrera. La verdad. Sí, artículo que por cierto está en nuestra web explicando un poco la historia también. Sí, sí, sí. Y que podéis ver cuando queráis. Sí, sí. Y luego pues también habla pues de lo que es triunfar o no triunfar, ¿no? Que hay ciclistas que llegan a hacerlo, otros que no, las razones son muchas, ¿no? El factor, el sufrimiento es importante, ¿no? O sea, habla de la capacidad de algunos, ¿no? De saber sufrir y para ganar, otros que se conforman con menos, ¿no? Y es el Tim Crave, digamos, que es un ciclista que tiene muy claro que él quiere ganar, ¿no? Y que ve en algunos ciclistas, digamos, del pelotón que de esa carrera que no los ve con la misma mentalidad, ¿no? Y bueno, pone un poco las diferencias entre unos y otros, ¿no? La forma de encarar la carrera. Sí, eso lo hemos visto también. No hace falta irse al libro si lo estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, yo lo hemos visto mil veces en Valverde, ¿no? Sabiendo sufrir cuando se queda de rueda y sacando fuerzas, al final no perdiendo tanto tiempo como debería perder. Exacto. Y así consigo ganar una vuelta a España. Bueno, es que son esos los momentos clave. O cuando gana el Mundial, ¿no? Que estamos todos sufriendo, ¿no? En aquella última rampa ahí que no se quedara, que no se quedara, ¿no? Es decir, que vaya... Incluso momentos, ¿no? Volviendo al tema novela, ¿no? Que creo que eso también le pasa por la cabeza le puede pasar por la cabeza al perfecto Valverde o cualquiera, ¿no? O sea, de que hay segundos en los que tú mismo dudas, ¿no? De que seas capaz de remontar, ¿no? Y luego de golpe por razo pues aparece otro, te empuja y tú vuelves a renacer, ¿no? Y de esos momentos, ¿no? Que creo que esta novela aplica muy bien y por eso yo creo que hay mucha gente que la tiene como un libro de culto en ese sentido, ¿no? Porque pone... Se pone muy bien en la piel de lo que les pasa por la cabeza a todos los ciclistas, ¿no? La verdad es que sí. Ya sabes que a mí me gusta sacar frases para hablar del libro y hay una que me ha parecido espectacular que la dijo un fenomenal ciclista alemán Jenny Kupier que dijo que el ciclismo es rebañar el plato de tu rival antes de empezar con el tuyo, ¿no? Y equivale a eso de la paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que ir minando, ¿no? Hay que ir etapa a etapa, ¿no? Y eso muchas veces lo estamos viendo que la gente se impacienta que no acaba de atacar de atacar, de atacar, de minar hasta que al final consiguen, ¿no? Es decir, que hay que intentarlo cada día ¿Me explico? Y muchas veces dejan pasar etapas donde se tendría que haber atacado y lo hemos visto, ¿no? Yo creo que a ti te ha gustado más otra historia, ¿eh? ¿Por eso? La de Anquetil y el bidón Sí, no, me parece gracioso porque hay un momento que habla de Anquetil, ¿no? Y un ciclista, ¿no? Digamos, del pelotón de que emula Anquetil haciendo eso, ¿no? Y es que Anquetil se ponía el bidón en el bidón lo sacaba del portabidones Sí, cuando se acabó de subir una cuesta Sí, sí Exacto, cuando llegaba a la montaña digamos que se lo ponía en la parte trasera del mayor, ¿no? Como diciendo, de esa forma Pesa menos Pesa menos, ¿no? O sea, como que el peso está más atrás pesa menos y tal, ¿no? Y era un acto reflejo de Anquetil, ¿no? Y eso lo hace uno de los ciclistas de la carrera, ¿no? Del compañero de Tim Crave A mí lo que me hizo gracia es que también hay un momento que comenta que es que lo curioso de todo es que tampoco hay fotos que demuestran que Anquetil hiciera eso O sea, que en realidad dice que la conclusión es que las fotos mienten Y eso me hizo mucha gracia ¿Sabes? De decir, hostia ¿Sabes la típica de había un tío que hacía eso? ¿Qué tal? Y luego no hay forma de demostrar si ese tío hacía eso o no Pero bueno es una de las cosas que me hizo gracia del libro Y luego también Tim Crave habla de que simulaba cuando era pequeño simulaba etapas del Club de Francia con rectángulos de cartón ¿Tú le habías hecho eso? ¿Simular el ciclismo? Yo A ver Aquí ahora va a salir nuestra parte friki Y por eso estamos aquí grabando podcast de ciclismo Las cosas como son Yo recuerdo que de pequeño lo que había hecho era fascinado ¿No? Pues cogiendo el periódico y viendo resultados de ciclismo y tal cogerme una libreta y coger esos resultados y montarme mi película O sea me hacía hasta un sistema que iba contando resultados O sea yo ponía toda una serie de ciclistas En esa época me acuerdo que tenía Indurain tenía a todos los de la 11 O sea una lista de todos los ciclistas y lo que hacía era ir sorteando los tiempos y luego generando esas clasificaciones ¿No? Para ver quién ganaba ¿No? Y era como bueno mi entretenimiento y me podía tirar horas haciendo eso y con un simple o sea con una simple tontería o sea viendo un periódico un resultado con todos esos nombres ¿No? Porque claro en esa época tú no tenías internet para ir a ver Procycling ¿Sabes? O sea tú lo máximo la máxima información que te llegaba era o por la tela o por los periódicos y para mí que me dieran un resultado una general era hostia un buff y era un descubrimiento porque ya había ciclistas conocidos pero además conocías de nuevos y que veías que estaban ahí metidos ¿No? Y para mí eso era un juego era muy divertido Pues yo lo montaba con las chapas hacía las chapas pero O sea tú no te quedabas corto David No yo mira lo que hacíamos te lo voy a explicar para que no salga muy largo yo cogía el comedor de casa de mis padres quitaba todo es decir quitaba el sofá quitaba las sillas dejaba todo limpio y además me cogía un par de ayudantes que son mis dos hermanas y tú te tienes que imaginar Qué paciencia Tú te tienes que imaginar como unas cien chapas como unas cien chapas y todas numeradas número uno número dos número tres y cada número correspondía a un ciclista que estaba corriendo pues el Tour de Francia o el Giro de Italia o la Vuelta a España en ese momento entonces yo cogía un cacho de reglas pero un regla de esos de colegio largo y le metía un porrazo las chapas y las esturreaba por todo el comedor y luego yo cogía mis hermanas con un regla y tenían que ir midiendo desde la primera chapa la distancia hasta la siguiente chapa y me iban diciendo los números y las distancias y yo iba apuntando y cada centímetro era un segundo ¿qué te parece la idea? Madre mía madre mía ahora una pista una pista de mi edad porque mi hermana siempre me decía me decía David la chapa número veintiocho nunca vuelca y yo le decía claro porque es una chapa de gasolina y era verdad que había chapas de cerveza chapas de refresco pero había una grande que era como un diendidón de gasolina y era la número veintiocho ¿y sabes quién era la chapa número veintiocho? ¿quién? Saroni 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 nunca volcaba no ganaba no ganaba porque pesaba un poquito más que las otras pero volcar no volcaba es decir que cada etapa acababa la etapa terminaba la etapa muy bien era candidato para la general bueno pues el ciclista de de Tim Craven pues es una novela pues eso lo que ha dicho yo al principio de culto es una novela que tenéis que leer a mí personalmente la mitad de la novela primera me ha emocionado y lo tengo que decir así me ha emocionado mucho porque me he metido mucho en esa carrera y en esas historias y la segunda parte quizás me ha emocionado un poco menos porque es como si ya lo hubiera cogido el truquillo ¿no? a la novela y entonces ya lo que tenía ganas es de saber qué pasaba en esa carrera es decir quién ganaba la carrera la ganaba Trim Craven no la ganaba que no lo vamos a contar aquí está claro porque sería un spoiler muy grande pero la verdad es que tenía ya ganas de acabar y ver quién ganaba la carrera pues sí pues sí la verdad es que a mí también tuve un poco esa sensación pero a mí me gustó yo doy mucho mucha importancia al cómo lo vive ¿no? o sea cómo lo vive él y que se pone en la piel de mucha gente que hace ciclismo y que bueno sobre todo los que participan en carreras digamos más profesionales cómo ellos viven momentos concretos cuando ataca a uno cuando uno se queda o momentos en que necesitas de beber tienes que ir a buscar los bidones yo creo que todas esas cosas no se ven desde fuera y cómo se viven desde dentro yo creo que este libro lo refleja muy bien y me gustó mucho en ese sentido la verdad es que vale la pena vale la pena la lectura bueno Jordi pues yo creo que ya le hemos dado bastante la tabarra a los oyentes yo creo que sí creo que nos hemos pasado un poquito un poquitillo pero bueno era la emoción de volver a ver correr carreras UCI Pro Tour y bueno yo creo que ha quedado un programa apañado yo ya aprovecho que estoy hablando y aprovecho para despedirme pues eso que me lo he pasado otra vez genial Jordi he hablado contigo vamos a ver esta semana queda Polonia queda la Milan Sanremo la Milan Torino el Tríptico porque hay un montón de carreras esta semana nos vamos a volver locos y nada me despido hasta la semana que viene muy bien David igualmente ha sido un placer y aquí estaremos cada semana hablando de más cosillas algunas veces estaremos más ratos a veces menos sí que es verdad que se han acumulado muchas carreras muchas cosas para contar estos días y es lo que hay espero que os haya gustado podéis escuchar el podcast en e-box en todas las plataformas tenemos la página web www.ciclismoayerhoy.com y nos podéis seguir por Twitter por Instagram y aquí estaremos para contaroslo todo un placer y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!